Bleach. Estudiar medicina no puede salvar al mundo de los espíritus. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 151 Me obligaron. Pensó Senjumakoto en su corazón. Aunque estaba sorprendido de cuánto confiaba Shifouin Yoruichi en Uraharakizuke, todavía mantenía un poco de resentimiento e incredulidad en la superficie, dijo. Señor Yoruichi, pero todas esas evidencias fueron investigadas y confirmadas por la 13 División de Gote y la Sala Central 46, y se dice que cuando Uraharakizuke fue arrestado, no había excusa. Fue sólo que el incidente quedó expuesto y él fue atado. Parece que está a punto de ser capturado. Este es un punto dudoso, pero no es un gran problema. Puedo preguntarle nuevamente después de rescatar a Uraharakizuke de la Sala Central 46. Si no puede dármelo. Una respuesta satisfactoria, lo romperé con mis propias manos. Cuando Shifengiwan Yoruichi dijo lo último, en realidad mostró una mirada de emoción y anticipación. Senjumakoto exclamó con expresión de asombro. Señor Yoruichi, ¿estás, vas a forzar tu entrada a la Sala Central 46? Esto es un delito grave e imperdonable. Oye, no hay nada que podamos hacer al respecto. Si nos sentamos y no hacemos nada, Uraharakizuke seguirá siendo responsable de sus crímenes. El grave delito de asesinar a los jefes de cuatro familias nobles es suficiente para cortarlo en pedazos, dijo impotente Shifengiwan Yoruichi. De todos modos, salva a la persona primero y luego habla de ello. Esto, esto, al escuchar esto, Tianjuchen parecía un joven inocente cuyos conceptos existentes habían sido severamente impactados, con una expresión extremadamente enredada. Pero, Makoto-kun, necesito que me hagas un favor, como dijo Yoruichi Shifengiwan, se sentó directamente al lado de Senjumakoto y puso su brazo directamente sobre los hombros de Senjumakoto. El rostro de Senjumakoto mostró el toque justo de confianza en Shifengiwan Yoruichi, pero su expresión era extremadamente complicada mientras hablaba. Ah. Esto. Señor Yoruichi, realmente no puedo hacerlo. Atacar la cuadragésima sexta sala central es un delito grave, y yo tampoco soy bueno peleando, ¿no soy bueno peleando? Miró a Senjumakoto en broma, dijo. Pero, ¿cómo es que escuché que tú y el mayor Uzuki pasaron mucho tiempo en el espacio en todos y finalmente salieron ilesos? Senjumakoto escuchó esto, como si fuera un recuerdo, algo terrible sucedió. Su expresión inmediatamente palideció y habló con un poco más de miedo. El maestro Uoziwa me cortó y me curó, me curó y me cortó de nuevo, ¿qué tiene esto que ver con la lucha? ¿En serio? La racionalidad de Shifengiwan Yoruichi le dijo que esta era la única respuesta espiritual posible de Senjumakoto. La presión y la edad nunca serían rival para un Oana Retsu. Sin embargo, la intuición de Shifengiwan Yoruichi sintió inexplicablemente que las cosas nunca podrían ser tan simples. Bueno, no te molestaré más, Chen Kun, no te estoy pidiendo que me sigas para robar la prisión, pero necesito tu ayuda para tratar al otro Shinigami Oyou. El tipo que nos engañó a Meiya Uraara. Kisuke a nuestras espaldas, nunca lo dejaré ir, con el poder que ha logrado. Al final de la oración, Shifengiwan Yoruichi mostró un raro toque de ferocidad, y su rostro se volvió aún más relajado. Un pequeño trozo de Oyou la máscara se condensó en el suelo y de repente estalló una presión espiritual aterradora del cuerpo de Shifengiwan Yoruichi. ¿Esto, se domina tan rápido? Al presenciar esta escena, Qian Juchen no pudo evitar sorprenderse un poco. Aunque en el tratamiento anterior, Senjumakoto abrió una gran cantidad de espacio reservado en el cuerpo espiritual para Yoichi Shifengi para permitir la integración de la parte virtual, lo que redujo en gran medida la dificultad y el grado de conflicto de la virtualización autónoma. Esto es como un pasaje originalmente estrecho y difícil. Después del cuidadoso desarrollo de Qian Juchen, la dificultad de entrar o pasar, naturalmente, se ha reducido mucho. Sin embargo, había pasado poco tiempo desde que Shifengiwan Yoruichi se despertó y pudo controlar su virtualización de forma independiente muy rápidamente. Lo que es más importante es que en este momento, la intensidad y pesadez de la presión espiritual de Shifengiwan Yoruichi son completamente incomparables con el estado anterior, y casi ha aumentado a un nivel visible a simple vista. Pero al momento siguiente, bajo el control activo de Shifengiwan Yoruichi, la fuerte presión espiritual y la máscara virtual se disiparon rápidamente, dijo con cierta vergüenza. Makoto Kun, lo siento, todavía estoy un poco fuera de control. Después de una pausa, Shifengiwan Yoruichi continuó. Señor Chen, esos dioses virtuales de la muerte también son pacientes. Con tanta amabilidad y gentileza, ¿realmente puede sentarse y no hacer nada? Si los ignora por completo, incluso si la sala central no los purifica como seres virtuales. 46, seguirán siendo muy serios. Eventualmente puede convertirse en un You sin conciencia de sí mismo. Tan pronto como dijo esto, la expresión de Senjumakoto se enredó aún más, como si tuviera reglas por un lado y conciencia y responsabilidad por el otro. El otro. Shifengiwan Yoruichi prestó atención a la condición de Senjumakoto, volvió a disparar y dijo con una sonrisa. También entiendo que esto parece un poco difícil para Chen Kun. Después de todo, no importa cómo mires a ese tipo Uraara Kisuke, él es un bastardo que cometió malas acciones, bueno, hagámoslo de esta manera. Si Chen Kun ayuda, entonces lo haré. ¿Qué tal si Suifen se casa con Chen Kun? Senjumakoto. No, 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 señor Yoruichi, esto no es una cuestión de condiciones y beneficios, ¿y cómo puedes decidir el asunto de aplastar a Vispas sin autorización? Senjumakoto se negó rápidamente y expresó su posición como un médico puro y bueno, y luego dijo impotente. Señor Yoruichi, te creo, inmediatamente, los ojos de Shifengiwan Yoruichi se iluminaron levemente y su preferencia y confianza en Senjumakoto aumentaron repentinamente. En cualquier caso, estar dispuesto a hacer cosas tan arriesgadas e ilegales debido a una amistad personal, a los ojos de Shifengiwan Yoruichi, es suficiente para mostrar el afecto y la confianza de Senjumakoto en él. Chen Kun, eres realmente una buena persona, una buena persona que merece que se le confíe y se le confíe en cosas importantes. Luego añadió Senjumakoto. Pero solo soy responsable de tratar a los dioses huecos de la muerte. No sé nada sobre el resto, y no me importa en absoluto. Si me descubren, le explicaré a la sala central 46 que fue obligado por el señor Yeda. No hay problema. Estuvo de acuerdo Shifengiwan Yeji, dándole palmaritas en el pecho y dijo. Cuando llegue el momento, te ayudaré a testificar ante central Ron 46 que fuiste obligado por mí, y esos tipos en central Ron 46 siempre supieron que me gusta forzar a los demás y nunca dudarán de mí. Entonces, gracias. Usted y Yeji. Mi señor, lo entiendo. Senjumakoto asintió con una expresión pesada, sintiéndose completamente feliz. Mi recomendación. Ven y pelea conmigo. Espero que me complazcas. La heroína Wajie recomiende las plántulas de un amigo del libro, los amigos interesados en el libro también pueden echarle un vistazo. Capítulo 152 comienza el juicio. Aunque Senjumakoto desprecia el comportamiento de ser una perra y erigir un arco al mismo tiempo, cuando se ve obligado a hacerlo, bueno, todavía sabe bien. La razón principal es que a veces es mejor ser pasivo en lugar de tomar la iniciativa, en comparación, Senjumakoto tomó la iniciativa y pidió ayudar a Shifouin Yoruichi, y participó en el rescate de Uraharakizuke y un grupo de Odooshin y Gambi. ¿Cómo podría haber un resultado tan mejor en el que Senjumakoto sacrificara muchas cosas y asumiera riesgos bajo las muchas solicitudes sinceras de Shifengiwan Yoruichi, e incluso tuviera que deberle un favor a Shifengiwan Yoruichi por ello? Más tarde, bajo el acuerdo de Shifouin Yoruichi, Senjumakoto fue directamente al espacio subterráneo donde Shifouin Yoruichi había entrenado a Shumpo en el pasado. Hoy en día, originalmente se suponía que esos dioses de la muerte huecos serían encarcelados por la 9ª División como equipo de prisión. Sin embargo, el capitán de la 9ª División, Rokusakensai, y el escuadrón adjunto, Nagasaki Nambai, desaparecieron, y no había manera de que la Sala Central 46 pudiera encarcelarlos de regreso a sus propias divisiones. Por lo tanto, la Sala Central 46 encarceló temporalmente a los dioses huecos de la muerte en un área separada del nido de magotes del tercer destacamento del equipo móvil secreto. Esto le dio a Shifengiwan Yoruichi, como comandante en jefe de la maniobra secreta, un espacio operativo casi perfecto. Con una orden para pasar por alto la Sala Número 46 en el centro, todos los Shinigami Ojo fueron enviados a Senjumakoto. Al ver a los tres Shinigamis de nivel capitán y a los cuatro de nivel vicecapitán tumbados desordenadamente en el suelo frente a él, Senjumakoto no pudo evitar revelar un poco de calor en sus ojos. Nivel de capitán, Masi Rojuro, Hirako Mako, Rokukaru Kensai. Nivel de vicecapitán, Yamada Seinosuke, Kunanaku, Sarugaki y Yori, Yakinimaru Lissa. Aunque Senjumakoto puede acumular una semilla del bosque cada día, después de que Senjumakoto se dio cuenta de que el poder espiritual que un Shinigami común puede extraer es muy pequeño, generalmente trata de elegir un cuerpo espiritual cercano al nivel del funcionario cuando asiste a la clínica. Sembrar de nuevo. Por lo tanto, aunque la cantidad de semillas del bosque que Senjumakoto ha acumulado no puede considerarse cientos de millones de soldados de élite, definitivamente puede satisfacer fácilmente las necesidades de estos dioses de la muerte virtuales. Sin embargo, por precaución, no hay ningún equipo de vigilancia y grabación instalado por Uraharakizuke en este espacio subterráneo. Senjumakoto ni siquiera hizo ningún juego previo pretendiendo ser un caballero, sino que en realidad ayudó a estos dioses virtuales de la muerte a tratarlos. Por supuesto, en comparación con Shifengiwan Yoruichi, que tiene una muy buena relación con él, estos Shinigami Senjumakoto, naturalmente, no lo tratarán con demasiada delicadeza. De todos modos, aparte de la transacción de semillas, las dos partes probablemente no tendrán muchas otras interacciones en el futuro. Por lo tanto, cuando el Ojo ha sido restringido temporalmente por el poder de Onyuk de Uraharakizuke, Senjumakoto solo necesita eliminar y separar las partes del Ojo que entran en conflicto con los espíritus del Shinigami, lo cual es suficiente para completar el tratamiento básico. Sin embargo, por respeto básico hacia los dioses huecos de la muerte, Senjumakoto separó deliberadamente a hombres y mujeres cuando los ayudó a quitarse los disfraces de tirano de la muerte en la parte superior del cuerpo. Había tres capitanes a un lado, además de Yamada Seinosuke, el único hombre entre los cuatro vicecapitanes, es, un poco llamativo, Senjumakoto miró la pequeña pila de carne frente a él. Él que había apilado al azar, especialmente Obasiro Juro, Irakomako y Yamada Seinosuke, quienes lucen relativamente débiles, altos y delgados. Solo Rokusakensai es un hombre musculoso en la parte superior, lo que hace que Senjumakoto sienta que el estilo de pintura, parece un poco extraño. De lo contrario, dejar que Liu Chekwanshi sea empujado al fondo, olvídalo, el estilo de pintura parece aún más extraño. Inmediatamente, Senjumakoto caminó hacia el otro lado de la separación, y su estilo era obviamente mucho más normal. Iyori Sarugati, Kunanaku y Yakina Marulisa. Entre ellos, Kunan Shiro es una linda chica muy linda, y Yakina Marulisa es una típica hermana ascética capaz, y las proporciones de su cuerpo son bastante buenas. En cuanto a Iyori Sarugati, no lo mencionemos. Me temo que incluso si Iyori Sarugati es arrojado al área donde están los Shinigami masculinos, no habrá violación. Incluso temo que incluso el texto sagrado de Rokusakensai esté por encima de Iyori Sarugati. Posteriormente, Senjumakoto ya no se centró en los detalles insignificantes, sino que se puso guantes médicos y comenzó el tratamiento. Esta vez es sin duda un gran desafío para Senjumakoto. 1 contra 7. En particular, Senjumakoto ya había trabajado duro durante todo el día y la noche, sin mencionar que había consumido mucha energía debido al maestro Unohana, y también ayudó específicamente al cuerpo espiritual de Yoruichi Shioina a expandir el rango de incorporación de la bondad pasada. Espacio. Pero este es el doctor. Sufrimiento, cansancio y ajetreo constante, estas son las condiciones normales para los médicos. A pesar de que la visión de Senjumakoto se había visto tan sacudida que había grandes imágenes residuales de flores blancas, todavía mantuvo el ánimo en alto y ajustó activamente el estado de su cuerpo espiritual a través del control del espíritu. Sin embargo, la fatiga del cuerpo espiritual se puede ajustar mediante el control del hijo espiritual, pero la fatiga mental es algo real. Solo por el bien de los pacientes, por restaurar la conciencia de los dioses huecos de la muerte y por satisfacer a Shifeng Yuan Yoruichi, Senjumakoto nunca lo diría, incluso si no sintiera amargura en su corazón. Senjumakoto miró fijamente a Yakin Amarulisa e inmediatamente sacó el bisturí y sus manos brillaron con una luz verde que envolvió a Yakin Amarulisa. Entonces comencemos con Yakin Amarulisa, justo cuando Senjumakoto comenzó a estar ocupado, también comenzó oficialmente el juicio de Uraharakizuke en la sala central 46. En una sala de prueba con una estructura similar a una sala de conferencias con escalera, toda la sala estaba casi envuelta en oscuridad, a excepción de Uraharakizuke, Gribitesai y Ariakida Hachi, quienes estaban inmovilizados en el centro de la sala para recibir el juicio. Iluminado por un haz de luz. Los asientos en la sala número 46 en el centro están dispuestos en forma de anillo de varias capas, y frente a ellos hay una tela blanca con números que representan los números de los sabios escritos en ellos, separándolos del canal donde los criminales al ser juzgado, Uraharakizuke no pudo ver su apariencia específica. El significado es, los pecadores no están calificados para mirar directamente el verdadero rostro de un sabio. Sin embargo, ya fuera la sala central 46, Uraharakizuke y otros que estaban en el centro, no tenían idea de que había dos invitados no invitados en la esquina de esta sala del tribunal, y estaban mirando cada uno de sus movimientos. Aizen Sosuke y Tosen Kaname. En este momento, los sabios en la sala 46 en el centro se reunieron, representando el momento solemne en el que la reunión de juicio de más alto nivel del tribunal de la serenidad estaba a punto de comenzar, pero Aizen Sosuke no pudo evitar tener un rastro de ridículo y desdén en su rostro. Si, es una lástima que no puedas ver, de lo contrario sentirás lo feo que es todo lo que tienes frente a ti, Aizen Sosuke habló lentamente. Capítulo 153 El nuevo dierele. Son los pecadores los que están envueltos en luz, mientras que los sabios que representan las reglas y la justicia se esconden en la oscuridad. Incluso les preocupa que los pecadores recuerden su verdadera apariencia y tienen que separarse de los pecadores, un grupo de ratas y títeres que se engañan a sí mismos, cobardes y cobardes se esconden en la oscuridad. Son tan feos, desafortunadamente, originalmente quería invitar a Chen Jun a venir aquí para echar un vistazo, pero Chen Jun parece estar obsesionado hay algún tipo de plan, de lo contrario definitivamente te reirás por esta escena, ¿verdad? Dijo Aizen Sosuke en un tono tranquilo, pero el desprecio y el desdén en sus ojos eran casi imposibles de ocultar. Dong Xi'an quería escuchar en silencio, pero no pudo evitar apretar los puños y oleadas de intención asesina emergieron de su cuerpo. Aunque, la 46 Sala Central no es el asesino de los queridos amigos de Dong Xi'an Yao, es sin duda debido a este sistema corrupto y la organización más alta de Jingling Ting que la justicia se ha retrasado. Esa persona el asesino todavía está en libertad. Especialmente después de enterarse ante incidente hueco, la Sala Central 46 le dio un trato especial a Shifengi Wan Yoruichi, uno de los cuatro nobles, mientras que el hombre de la otro Shinigami hueco planeó purificarlos y eliminarlos directamente. Sin duda, esto una vez más reveló profundamente las cicatrices profundas en el corazón de Dong Xi'an Yao, lo que hizo que Dong Xi'an Yao quisiera desenvainar su espada y matar a todos los llamados sabios frente a él en el acto. No seas impaciente, sé, Aizen Sosuke sintió los cambios de humor de Dmsen Kaname y dijo lentamente. La llamada Sala Central 46 son sólo marionetas manipuladas por los nobles de clase alta en el análisis final. Incluso si matas al grupo de marionetas frente a ti, no tendrá ningún sentido, los nobles de clase alta en la posición de Jingling Ting son estables. Si el poder no ha sido sacudido, entonces los títeres restantes pueden ser reemplazados en cualquier momento para formar una nueva Sala Central 46. Dong Xi'an asintió lentamente y respondió. Sí, Lor Aizen, lo entiendo. Creo firmemente que Lor Aizen acabará con todos esos supuestos nobles en su camino. Aizen Sosuke sonrió levemente cuando escuchó esto, y sus ojos se posaron en el cuerpo de Uraharakizuke, quien está ubicado en el centro de la Sala del Tribunal. Frente a las preguntas de los sabios circundantes de las 46 cámaras centrales, Uraharakizuke, Grigolite Saeed y Ari Akira Apogen han estado tratando de defenderse. Sin embargo, bajo la influencia del Zanpakuto Kyokasui Hetsu de Aizen Sojousuke, las supuestas excusas y pruebas dadas por Uraharakizuke y otros quedaron completamente en silencio a los ojos de la Sala Central 46. Por supuesto, de hecho, me temo que incluso si Aizen Sosuke no interfiriera, a los ojos de la Sala Central 46, este juicio simplemente pasaría por un proceso, imponiendo así los resultados del juicio previamente discutidos a Uraharakizuke. Después de todo, las reuniones pequeñas se celebran para cosas grandes y las reuniones grandes para cosas pequeñas. Esta es la ley inmutable. Para un incidente como este que involucra a más de la mitad de los Shinigami de nivel capitán en la Corte de la Serenidad, y que infringe gravemente al jefe de la familia Shifeng Yuan, uno de los cuatro grandes nobles, la Sala Central 46 ya había recibido instrucciones de antemano sobre cómo hacerlo. El veredicto específico que se debe emitir. El llamado proceso de juicio es sólo para darle legitimidad a ese resultado en términos de procedimientos y reglas. El gran sacerdote fantasma de la demostración fantasma, Arjositesai, y el sacerdote fantasma adjunto del demonio Arimaquida aquí generan sospechosos de ayudar a Uraharakizuke a realizar experimentos malvados y utilizar técnicas de fantasmas espaciales prohibidas sin permiso. Fueron sentenciados a ser privados de su estatus. Privado de poder espiritual y exiliado el capitán de la 12.A División, Uraharakizuke, llevó a cabo en secreto experimentos de investigación malvados, asesinó a más capitanes y otros Shinigami, y violó al jefe de la familia Shioin, Shioin Yoruichi. En vista de. Por su mal comportamiento, fue sentenciado a una doble muerte en público para advertir a la sociedad de almas. Tan pronto como salieron estas palabras, las expresiones de Uraharakizuke, Naviiseitesai y Ariakida Aquigen, quienes estaban todos inmovilizados en el centro del interrogatorio. Habitación, cambiada. Otro, ejecute inmediatamente. Sin embargo, en este momento, la puerta de la sala de juicio se abrió de repente y una figura fuerte cubierta con una capa negra irrumpió, interrumpiendo directamente la voz del juez. ¿Quién? ¿Qué clase de persona audaz se atreve a irrumpir en la solemne sala del tribunal sin permiso? ¿Dónde están los guardias? ¿Dónde están los guardias? Acaba con este loco rápidamente, por un tiempo, casi toda la sala del tribunal siguió la llamada. La aparición de la figura de Tao provocó el caos y todos los sabios gritaron de pánico. Su actitud, es realmente descalificante. Sin embargo, frente a las preguntas y gritos de la cuadragésima sexta habitación en el centro, la figura vigorosa no dudó en absoluto y aterrizó directamente al lado de Uraharakizuke, Nirjotesai y Ariakida Aquigen, sosteniendo la espada corta en su mano. Las restricciones en un solo movimiento. Vamos. La voz de Yoruichishioin sonó debajo de la capa negra, lo que hizo que Uraharakizuke reaccionara rápidamente y salió corriendo con Tesainari y Biriakida Aquigen, siguiendo a Yoruichishioin. Y cuando Sifengyuan y Eji y otros desaparecieron por completo en la sala de prueba, la sala central 46, que tenía muchos errores, estaba casi en un estado de confusión. Loco, loco, un loco que ha desafiado la dignidad de la sala 46 del comité central por primera vez en cientos de años. Comuníquese con el capitán Yamamoto de inmediato y estos locos deben ser arrestados, espera, simplemente parecía ser que vi el logo de la familia Sifengyuan en la capa, no podría ser Lorieda, ¿verdad? Tan pronto como salieron estas palabras, la cuadragésima sexta habitación en el centro casi cayó en un silencio sepulcral, y había mucha confusión en sus corazones. Algo así como, ¿el sentimiento de por qué su majestad se reveló? Aizen Sosuke presenció esta escena con una expresión sarcástica que casi no podía expresarse con palabras. ¿Qué montón de payasos, vamos, vamos, sí, Aizen Sama? Del otro lado, Senjumakoto sintió la semilla del bosque plantada en Shifengyu y Oruichi y comenzó a moverse hacia ella en alta velocidad. Mientras movía en su propia dirección, su velocidad no pudo evitar acelerarse un poco. Al menos, el tratamiento de las tres Shinigamis femeninas debe completarse antes de esa fecha. Finalmente, Senjumakoto terminó el trabajo a una velocidad extremadamente rápida y se puso con éxito los trajes de tirano de la muerte de las tres Shinigami femeninas antes de que llegara Shifouin y Oruichi, y luego se preparó para comenzar a tratar a los otros cuatro Shinigami masculinos. Sin embargo, después de todo, Senjumakoto sobreestimó su capacidad para continuar luchando. Después de completar el tratamiento de Lisa Yakinamaru, Kunanakui y Yori Sarugati, de repente se sintió mareado después de ponerse de pie. Además, Senjumakoto inconscientemente usó un paso instantáneo para cruzar directamente la distancia. Esto hizo que Senjumakoto tropezara con su pie izquierdo mientras sus pies estaban descoordinados. Despegó directamente en el lugar y cayó en el pequeño edificio encima. La montaña de carne. Y cuando Shifengiwan, Yoruichi y otros entraron a este espacio subterráneo, lo que vieron fue a Senjuchengzen jugando un nuevo tipo de piele con cuatro Shinigami sin camisa completamente encima de ellos. Kisuke Uraara, Yoruichi Shioin, Tesaiar Yoshi Akogen Yusoda. Capítulo 154. La persona número uno que respeta a su maestro. Inconscientemente, Kisuke Uraara, Tesai Naribo y Akida Arimaki dirigieron su atención a Yoruichi Shioin, como si le estuvieran preguntando a Yoruichi Shioin, sacarnos de la sala central 46 rápidamente solo para vemos esto. También sentí ganas de sufrir un infarto de miocardio. Esta escena parecía demasiado audaz y escandalosa incluso para Shifengiwan Yoruichi, un gato salvaje con un estilo extremadamente audaz y escandaloso. Al momento siguiente, Shifengiwan Yoruichi apareció junto a Senjumakoto y preguntó enojado. Chen Kun, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo en secreto al correr el riesgo de enviarte gente? Yo, Senju Chen le dio unas palmaditas en la cabeza, que todavía se sentía mareada, y miró al frente. Con una sensación de emoción, dijo Shifengiwan Yoruichi, que tenía una doble imagen, todavía sin entender su situación en absoluto. Señor Yoruichi, ¿por qué has vuelto tan pronto? Preguntó Shifengiwan Yoruichi con los brazos cruzados, mirando el estado de Senjumakoto que parecía estar colapsando. ¿De lo contrario? Espera un minuto, ¿te doy un minuto más? Senjumakoto negó con la cabeza y respondió inconscientemente. Un minuto, eso definitivamente no es posible. Una noche en Shifengiwan. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que esté terminado? Preguntó Shifengiwan Yoruichi con una expresión extraña. Senjumakoto se pellizcó las cejas y trató de aliviar su estado mental tanto como fuera posible antes de responder. Sé conservador, dale a cada persona al menos una hora. Cuando Shifengiwan escuchó las palabras, pareció escuchar algo que rascó el corazón del gato montes y no pudo evitar preguntar. ¿Una hora? ¿Es esto más conservador? ¿Tan fuerte? Por supuesto, no hay forma de ir más rápido, especialmente porque mi condición actual no es muy buena, como dijo Senjuchen, se acostó cuidadosamente sobre el otro lado, dijeron Lisa y Akin Maru y otros en el terreno. Acabo de terminar el tratamiento del vicecapitán Yakin Maru y los demás, así que lleva tanto tiempo, después de una pausa, Senjumakoto continuó respondiendo. Es solo que no esperaba que el señor Yoruichi regresara tan pronto, así que todavía necesitó algo de tiempo para completar todos los tratamientos para el dios de la muerte hueca. ¿Eh? Espera, ¿te refieres al tratamiento? ¿De lo contrario? Senjumakoto se enderezó las gafas ligeramente torcidas y preguntó confundido. El rostro de Shifengiwan Yoruichi se sonrojó un poco y dijo con un poco de vergüenza en su voz. Ah, no, pensé que también era un tratamiento. En serio. No está bien, justo cuando estaba a punto de poner mi mano en el suelo y levantarme. Conseguirlo, no se siente bien en la mano. Al momento siguiente, Senjumakoto se dio cuenta de lo que estaba haciendo y casi instantáneamente rebotó en el cuerpo de Rukuchu Kenshi. Sin embargo, antes de que Senjumakoto pudiera hablar, Uraara Kisuke, que seguía a Shifouin Yoruichi, preguntó en estado de shock. Makoto-kun, ¿quieres decir que has curado por completo a los oyos del vice-capitán Yakinamaru y de los otros dos? Senjumakoto recordó su postura aparentemente inapropiada en este momento, y la comisura de su boca se torció levemente, casi sin dudarlo. Mencionar más este asunto, se giró para mirar a Uraara Kisuke y respondió. No cuenta como una cura. La virtualización se basa en los cambios que han ocurrido en el alma. La cura de la que hablo es sólo para los problemas en el cuerpo espiritual. Estudié cuidadosamente los cambios en la virtualización. Y no sé por qué. La razón es que la erosión del cuerpo espiritual por parte del oyou parece haber sido contenida, pero es precisamente en base a esto que puedo tratar al Shinigami oyou. Uraara Kisuke se sorprendió y preguntó. Makoto-kun, ¿podrías explicar el principio en detalle? Esto es muy importante para mí. Las cejas de Senjumakoto parecieron fruncir ligeramente el ceño, como si todavía tuviera algo de rencor contra Uraara Kisuke, pero miró a Shifengiwani. Después de tomar una una mirada rápida, parecía haberse obligado a soportarlo de nuevo. Esta serie de pequeños cambios de expresión cayeron casi perfectamente en los ojos de Shifengiwan Yoruichi, haciendo que Shifengiwani Yoruichi se sintiera agradecido, culpable y confiado hacia Senjumakoto. En última instancia, Uraara Kisuke es solo un amigo cercano de Shifengiwani Yoruichi, pero a los ojos de Senjumakoto, es como un enemigo. Aunque Shifengiwani Yoruichi sabía que debía haber algún malentendido, Senjumakoto sin duda pudo resistir el ataque debido a la existencia de Shifengiwani Yoruichi. Por un momento, Shifengiwani Yoruichi no pudo evitar sentir que el cuidado que le brindó a Senjuchen fue mucho menor que la confianza y la amabilidad que Senjuchen le había brindado esta vez. La visión del mayor Uraara es realmente asombrosa. Aunque solo tengo una pequeña amabilidad para enseñarle a Shunpo, Makoto Kun puede hacer esto gracias a eso. Cuando se trata de respetar a los maestros, Makoto Kun es definitivamente el mejor en la sociedad de almas. Primera persona. Inexplicablemente, Shifengiwani Yoruichi incluso sintió envidia por Urazu Karetsu, quien en realidad podía recibir a un discípulo así. Después de que Senjumakoto completó el comportamiento que debía hacer su personaje, se frotó las cejas y respondió. La razón por la que los dioses de la muerte huecos todavía conservan signos de hueco y no pueden despertar en realidad no es complicada. Se debe al hecho de que antes estaban completamente fuera de control en el estado hueco, lo que resultó en el grado de hueco en el cuerpo espiritual. Siendo demasiado serio, esto es como una máquina bien estructurada con una gran cantidad de impurezas mezcladas en ella, y esta impureza ha alcanzado el nivel de afectar el funcionamiento normal de la máquina, razón por la cual los segadores virtuales han no he podido despertar y recuperar la conciencia. Ya he verificado esto con el señor Yoruichi. Si no me equivoco en mi predicción, el vicecapitán Yakinamaru y los demás se despertarán pronto después de completar el tratamiento. Yoichi Shioin escuchó esto. Dígalo directamente. Sí, puedo probar la verdad de lo que dijo Chen Kun. Fue gracias a Chen Kun que pude recuperar la conciencia antes, cuando Shifengiwani Yoruichi dijo esto, sus ojos se posaron en los cuatro hombres que tenían sus se quitó la camisa. El dios de la muerte, su voz se detuvo de repente, como si se hubiera dado cuenta de algo. Sin embargo, Uraara Kisuke, que no había pensado en esta sección en absoluto, se emocionó. Ya veo. Siempre pensé que mi tratamiento hacia ellos falló. No esperaba que esta fuera la razón por la cual todavía mantenían la máscara hueca y estaban inconscientes, inmediatamente, Uraara Kisuke notó la mirada cansada de Senjumakoto. Parecía a punto de colapsar y dijo. Chen Kun, muchas gracias por tu arduo trabajo. Déjamelo a mí ahora. Inmediatamente haré un instrumento que pueda distinguir las almas de la muerte y los huecos, y luego eliminaré todas las almas de los huecos de sus cuerpos. Senjumakoto. Sin embargo, ¿cómo pudo Senjumakoto permitir que Uraara Kisuke le robara el trabajo? Aunque resulte agotador, se trata de sembrar semillas. Déjame hacerlo. Solo aquellos que dominan las habilidades médicas pueden identificar las partes que debilitarán seriamente la estructura espiritual, Chen Kun me está menospreciando. Cuando estudiaba en la Academia de Artes Espirituales de Zenjian, también es un genio con respuestas perfectas. Es solo que el capitán Uraara será buscado por la sala central 46, ¿verdad? Cuanto antes abandones la corte seiling, mejor será para ti. El capitán Uraara es un desperdicio. Del tiempo, Qian Shou Chen hizo una pausa y luego sugirió. De lo contrario, el capitán Uraara será responsable del cuerpo espiritual del capitán 6 y me dejará el resto a mí. Capítulo 155 Mi amado vicecapitán Yamada. Al final, Uraara Kisuke quedó completamente convencido por las palabras de Senjumakoto. Como médico, nunca abandonaré fácilmente a ningún paciente. Después de todo, Senjumakoto tenía razón. Pase lo que pase, la fuga de Uraara Kisuke de la sala central 46 esta vez ha demostrado completamente su crimen. Si continúa en la sociedad de almas, inevitablemente será perseguido por todas las partes. Por tanto, debemos abandonar la sociedad de almas lo antes posible, y cuanto antes mejor. Quizás la sala central 46 desconfiaría de la existencia de Shifouin Yoruichi, pero una vez que se provocó que Yamamoto Genryu Saishi Hekuni tomara medidas personalmente, para mantener las reglas y el orden de la sociedad de almas, no sería misericordioso. En este caso, si estos Shinigami virtuales pueden recuperar la conciencia, será mucho más fácil para Uraara Kisuke y su grupo abandonar el Seireitei. Aunque la condición de Senjumakoto parecía extremadamente mala en ese momento, cuando comenzó el tratamiento nuevamente, lo único que quedaba en el rostro de Senjumakoto era concentración y seriedad. No importa si es Uraara Kisuke o Nirjote Sai y Ari Akida Akigen, tienen que admitir que la actuación de Senjumakoto a cambio y sus habilidades médicas son puras y admirables, y griega. Él también está agradecido. Aunque, la actitud de Senjumakoto hacia Kisuke Uraara fue un poco cruel y sin pretensiones, pero este comportamiento de obligarse a tratar al Shinigami o Jou sin duda los estaba ayudando a escapar de la sociedad de almas desde otro ángulo. Chenjun, recuerdo esta amabilidad. Uraara Kisuke se llenó de emoción y comenzó a desmantelar las diversas partes de los instrumentos que Shifouin Yoruichi había traído de la habitación secreta de la habitación del capitán de la 12 división, y luego realizó una actuación que dejó atónito a Senjumakoto. La habilidad única de frotar instrumentos. Manos. Cuando Senjumakoto completó el tratamiento de Ovasiro Juro y se integró en secreto en la semilla del bosque, accidentalmente miró hacia arriba y descubrió que Kisuke Uraara estaba controlando un instrumento de producto de sutura temporal y apuntando a Rukuka Kenishi. En la pantalla del instrumento, se mostraba claramente la distribución de las partes virtuales del cuerpo espiritual de Liu Chequanxi, y luego operó seis brazos robóticos con forma de tentáculos para comenzar a eliminar las partes virtuales de Liu Chequanxi. Esta escena estaba llena de contradicciones y rarezas. No solo Senjumakoto se sintió un poco incómodo por alguna razón, sino que Shifouin Yoruichi, Gribite Sai y Arioda Akihen tenían sudor en la frente y la expresión de Lian Tun. Especialmente, el instrumento cosido temporalmente parecía estar atascado uno por uno, y de vez en cuando salía uno. De vez en cuando, Liu Chequanxi lanzaba gritos, gemidos y lamentos inconscientes, ocasionalmente, no era muy sensible. El instrumento también arrancó parte del cuerpo espiritual original de Liu Chequanxi como sangre. En este sentido, Uraara Kisuke aprovechó al máximo su nivel de retorno perfecto en la Academia de Artes Espirituales de Mao, rápidamente detuvo el sangrado de Rokusha Kensai y volvió a separar la parte hueca. Y durante todo el proceso, Uraara Kisuke no se olvidó de sacar un cuaderno y anotar algo, con una expresión de repentina comprensión en su rostro de vez en cuando. ¿Es esto, una ejecución? Al presenciar esta escena, el espíritu de Senju Chen, que había estado exhausto hasta el límite, no pudo evitar ser sacudido, y de hecho se sintió un poco angustiado por Rokusha Kensai. En ese momento, Senju Makoto entendió vagamente por qué en la trayectoria original, casi todos los Shinigami mostraron una resistencia extrema a ser tratados por Niryuri, el próximo capitán de la doce división. Incluso la idoneidad de Uraara Kisuke para tratar a las personas es tan aterradora. En términos relativos, Nirvana no se trata de la llamada ética o la experiencia del paciente. Es, sin duda, una tortura absoluta. A los ojos de estos supuestos científicos, cualquiera que se acueste sobre sus instrumentos puede haberlos considerado inconscientemente como materiales experimentales. Y justo cuando Senju Makoto contaba respiraciones como está aturdido, los ojos de Rokusha Kensai ya estaban manchados de sangre, en respuesta, Uraara Kisuke sacó una aguja de sus brazos y luego apuñaló a Rokusha Kensai en el trasero. Y continuó separando las partes virtuales como si nada hubiera pasado. Esto, es definitivamente la mayor tortura para los pacientes. Es inmoral, irrazonable y incorrecto, capitán del sexto vagón. Tenga paciencia un poco más. Estaré allí poco después de terminar de tratar al otro. Pacientes. Vayan a rescatarlos. Senju Makoto apaciguó la conciencia del médico en su corazón, y una vez más reunió su energía, comenzó a tratar a los únicos Hirakomako y Yamada Seinosuke que quedaban. Entre ellos, Senju Makoto no escatimó esfuerzos en tratar a su amado capitán adjunto Yamada Seinosuke. Incluso se sintió triste al pensar que Yamada Seinosuke tendría que vagar por el mundo de ahora en adelante. Si sus propias acciones no hubieran cambiado la trayectoria, Yamada Seinosuke no habría tenido que sufrir así. En cambio, habría sido transferido del puesto de capitán adjunto de la cuarta división al hospital de farmacia Mao como agente general. PD. Mao Shiyakuin es, en cierto sentido, un hospital privado para nobles. Por esta razón, Senju Makoto estuvo particularmente atento al tratamiento de Yamada Seinosuke. Sin embargo, la fatiga mental parecía haber llegado a su límite, lo que provocó que la visión de Senju Makoto continuara mostrando imágenes residuales y borrosas, por lo tanto, bajo la influencia de fuerza mayor, Senju Makoto accidentalmente golpeó la espada con demasiada fuerza de vez en cuando. De vez en cuando se eliminaban algunas cosas innecesarias. Entonces, Senju Makoto, quien se dio cuenta de que su condición no era la correcta, no se atrevió a usar a Kaido para ayudar a Yamada Seinosuke a tratarlo, por temor a que hubiera otro error en sus ojos, por lo que solo ayudó a Yamada Seinosuke a suturar la herida. Después de todo, el propio Yamada Seinosuke es un médico excelente y destacado, y Senju Makoto cree que puede tratarse a sí mismo después de despertar. Sin embargo, después de que la visión borrosa de Senju Makoto volvió a aclararse por un momento, se sorprendió al descubrir que había cosido en la posición incorrecta y en realidad cosió la boca de Yamada Seinosuke. Vice-capitán Yamada, lo siento, finalmente, Senju Makoto ya no pudo aguantar más y se desmayó por la fatiga. Fue una lástima que no pudo completar completamente el tratamiento para Yamada Seinosuke. Pero está bien, vice-capitán Yamada, la semilla de la conexión entre usted y yo se ha integrado, y el capitán Uraara también ha entendido cómo tratarlo. Solo necesita sufrir un poco más, así que por favor tenga paciencia. Cuando Senju Makoto se despertó de nuevo, descubrió que había regresado a la tienda temporal instalada por el cuarto equipo. En ese momento, se levantó la cortina de la tienda y Risa Aoki gritó sorprendida. Makoto-san, ah no, vice-capitán Senju, finalmente despertaste. ¿Risa? ¿Por qué estoy aquí? Preguntó Senju Makoto mientras se frotaba las sienes, que todavía estaban adorridas y entumecidas. Fue el equipo móvil secreto el que envió a Makoto de regreso, y el vice-capitán Senju, usted ha estado dormido durante un día y una noche completos, respondió Risa Aoki, sacando una carta de sus brazos y entregándosela a Senju Makoto, dijo. Por cierto, esta carta también fue de vuelta. Senju Makoto tomó la carta y la leyó mientras recordaba lo que sucedió antes de caer en coma. Makoto-kun, nos hemos ido, o es posible que nos veamos en el futuro. Además, por favor cuida bien a Yushiro. Después de todo, no quieres que te cuente las cosas malas que me hiciste, vice-capitán Yakin Maru y otros, ¿pueden contarle esto al mayor lociwa? Capítulo 156 Ternura. Cuando vio el final de la carta, había un patrón similar a un gato dibujado en la carta. El rostro de Kian-Juchen se oscureció ligeramente, es así como el maldito gato salvaje paga su amabilidad. Gracias a ti, agoté toda mi energía y entré en coma. Además, ¿cómo puedo yo, un gran hombre, tener miedo de tales amenazas? Sin mencionar, ¿podría provocarse tan fácilmente la relación entre el maestro Uoziwa y yo? Sin embargo, Yushiro es bastante lindo, y cuidaré de él un poco por pura voluntad propia. Pensó Senju Makoto en secreto, y no se olvidó de revisar el sobre para confirmar que no había sido abierto por nadie más. Luego, sin dudarlo, soltó el camino roto no. 11. Truenos y relámpagos sin dudarlo, y abrió él. Carta convertida en cenizas. Sin embargo, Uraharakizuke y Shifouin Yoruichi abandonaron el Seireite sin problemas, lo que sin duda fue algo bueno para Senju Makoto. Independientemente de si esto también es promovido por el plan de Aizen Sojousuke, para Senju Makoto, Uraharakizuke y Shifouin Yoruichi y su grupo son, sin duda, fuerzas de combate importantes que pueden usarse. En cuanto a por qué Senju Makoto no ha informado Uraharakizuke y Shifouin Yoruichi de más secretos, aparte del hecho de que el nivel de confianza entre las dos partes no ha alcanzado ese nivel, lo más importante es que Senju Makoto no tiene ninguna evidencia real. Incluso según el sentido común, si Senju Makoto hiciera o dijera algo que no estuviera en línea con su estatus, posición y habilidad, parecería aún más sospechoso. Más importante aún, la habilidad de Senju Makoto está lejos de ser suficiente. Aizen Sojousuke necesita tiempo para completar por completo el colapso de Jade y el experimento hueco, y Senju Makoto también necesita tiempo para acumular su propio poder. Y con las semillas del bosque integradas en los cuerpos de los dioses huecos de la muerte, Senju Makoto sintió que su velocidad de absorción de poder espiritual casi había aumentado drásticamente. Es una pena que Aikawa Luou fuera completamente asesinado por un Wana Retsu. Esto, hizo que Senju Makoto se sintiera desconsolado. Aichuan Luou era un capitán que había hecho contribuciones a la corte Hingling, derramó sangre y pudo sembrar y absorber una gran cantidad de poder espiritual. Desafortunadamente, Aikawa Rata que tuvo un poco de mala suerte y resultó ser el primero en enfrentarse a un Wana Retsu, quien había reprimido su intención asesina durante miles de años. Sin embargo, tal vez fue precisamente por matar a Aikawa Luou que un Wana Retsu quedó un poco satisfecha con el explosivo deseo de matar y gradualmente recuperó algo de sentido común. De lo contrario, me temo que Wazuka Retsu cortará limpiamente al resto de los dioses de la muerte huecos y a Senju Makoto. ¿Y lo que sigue? Es sin duda el verdadero momento de reorganización para toda la decimotercera división del Gotei, segunda división, tercera división, quinta división, séptima división, novena división, décima división, doce división. Las posiciones de capitán de las divisiones están todos vacantes, y también falta un gran número de ayudantes y oficiales en jefe, si lo calculas de esta manera, casi más de la mitad de los puestos de capitán de la trece división del Gotei están vacantes. Pensó Senju Makoto en silencio, e incluso tuvo la necesidad de aprovechar la oportunidad para luchar por el puesto de capitán. Después de todo, con este tipo de grave falta de poder de combate, que incluso ha afectado el funcionamiento de la trece división Gotei, la evaluación y los requisitos para el capitán inevitablemente se reducirán considerablemente. Pero al momento siguiente, Senju Makoto abandonó este pensamiento sin sentido. Después de sentir personalmente la actitud de la Sala Central 46 esta vez, Senju Chen entendió claramente que tal vez el capitán tenía un estatus y poder muy alto en la corte del espíritu silencioso. Sin embargo, para la Sala Central 46, el capitán, sigue siendo sólo una herramienta y un consumible para mantener la estabilidad. Por el contrario, está lejos de esconderse bajo las alas de uno a Naretsu para seguir acumulando fuerza y, en comparación con otras divisiones, Senju Makoto prefiere la cuarta división. Sin embargo, incluso si no luchas por el puesto de capitán, aún puedes aprovechar la oportunidad para colocar personas en la decimotercera división de Gotei, mientras Senju Makoto estaba sumido en sus pensamientos, Risa Aoki estaba atónita. En el pasado, Senju Makoto siempre daba a la gente la impresión de dulzura como una brisa primaveral, en este momento, Senju Makoto acababa de dormir un día y una noche. Toda su persona parecía un poco descuidada, decadente y desordenada, pero la suya. Los ojos brillaban con cierta luz, lo que hace que la gente lo anhele. Sintiendo la mirada cada vez más obvia de Risa Aoki, Senju Makoto de repente reaccionó y agitó su mano frente a Risa Aoki. Risa Aoki de repente se despertó y se disculpó profusamente. Atilde Atilde sí, lo siento, vicecapitán Senju, Senju Makoto parecía tener una expresión algo osca en su rostro, mirando directamente a Risa Aoki y dijo. Risa, ¿de qué estás hablando? Ah. Al escuchar esto, Risa Aoki entró en pánico cada vez más. ¿No deberías llamarte Chen Kun? Dijo Senju Chen con seriedad. Risa Aoki se sorprendió y miró fijamente a Senju Makoto, quien tenía una suave sonrisa en su rostro nuevamente. De repente sintió que le ardían los ojos y su corazón se sentía bloqueado. Makoto Kun, no ha cambiado. A pesar de que fue ascendido de miembro ordinario del equipo a Capitán Adjunto de la noche a la mañana, Makoto Kun sigue siendo Makoto Kun y no ha cambiado todavía, al ver el cambio en la expresión de Risa Aoki. Senju Makoto se levantó rápidamente y preguntó con preocupación. Risa, ¿pensaste en Aoki Wuxi otra vez? ¿Por qué no descansas primero? Aoki Risa respiró hondo, sacudió la cabeza y respondió con firmeza. No es necesario, Makoto Kun, pase lo que pase, debo cumplir con el deseo de mi madre de apoyar a la familia Aoki, y ahora que el equipo tiene escasez de mano de obra, de ninguna manera es momento de descansar. Algún sentimiento en su corazón en los hombros de Risa, y luego dijo. Risa, cuando la maestra Unwana regrese, le propondré a la maestra Unwana que asumas el puesto de oficial del quinto asiento. Los ojos de Risa Aoki se abrieron con lágrimas, y luego agitó las manos y dijo. No, no se puede hacer, Chen Kun, ¿cómo puedo dejarte hacer tal cosa? Y mi habilidad, mi habilidad también es ligeramente insuficiente. ¿Cómo podría ser posible? Risa, tú también lo eres. Un genio, quien antes se inmiró a Risa Aoki y habló seria y gentilmente. Además, no va en contra de las reglas que haga esto. Es responsabilidad del vicecapitán recomendar talentos sobresalientes en el equipo para el puesto de capitán, y siempre he sentido que Risa es bastante sobresaliente. Por un momento, Risa Aoki quedó completamente conmovida y no pudo evitarlo. En particular, Risa Aoki todavía recuerda cuántos nobles despreciaban y ridiculizaban a la familia Aoki cuando ella era joven. Después de la muerte de su padre, muchos de sus compañeros incluso se rieron abiertamente del hecho de que la familia Aoki podría ser privada de su estatus de nobleza. En algún momento. Sin embargo, ahora que se enfrenta a la familia Aoki que ha perdido a su partidaria más importante, Chiyoko Aoki, Makoto Kun no sólo no siente el más mínimo disgusto, sino que es muy amable y afectuoso. Deja de pensar demasiado, trabaja duro, pierde menos tiempo en esas asociaciones sin sentido y dedica más tiempo a regresar al camino y a las habilidades médicas, después de una pausa, Senjuma Koto continuó. Si tienes alguna duda, puedes venir a verme durante el descanso de la tarde y te daré algunas lecciones adicionales. Capítulo 157 Uche Yongin. En última instancia, Senjuma Koto es una persona agradecida después de todo. En el pasado, Chiyoko Aoki a menudo resolvía las dudas de Senjuma Koto. Ahora que Chiyoko Aoki murió accidentalmente en el incidente hueco, es posible que Senjuma Koto no pueda vengar a Chiyoko Aoki. Pero, por moralidad y bondad, Senjuma Koto creía que tenía la responsabilidad de cuidar bien de Risa Aoki. Más importante aún, Senjuma Koto ahora ha sido ascendido a capitán adjunto de la cuarta división. Aunque Yamada Seinosuke era originalmente impopular dentro de la cuarta división, todavía es necesario apoyar al obediente oficial en jefe. Por supuesto, Senjuma Koto no tiene intención de aprovecharse de Retsu Unohana, solo para facilitarle las cosas a Unohana Sensei. Y Risa Aoki, desde el punto de vista de Senjuma Koto, ella es sin duda una candidata muy confiable y digna de un poco de esfuerzo. Inmediatamente, Senjuma Koto le preguntó a Risa Aoki sobre los cambios en la situación dentro del cuarto escuadrón durante el coma. Luego, después de hacer algunos arreglos e instrucciones, enderezó su apariencia y salió de la tienda. En este momento también ha sido entregado el brazalete de vicecapitán que originalmente perteneció a Yamada Seinosuke. Y de acuerdo con las reglas de Jinlin Tim, así como los capitanes deben usar el ori de capitán, los vicecapitanes también tienen regulaciones que les exigen usar el brazalete de vicecapitán en todo momento. No hay duda de que este es un símbolo de honor y estatus, que representa la existencia que es superada solo por los trece capitanes de la décimo tercera división del gotei. De hecho, las divisiones de clase y estatus dentro de la décima tercera división del gotei son extremadamente claras y estrictas. Es precisamente por esto que, ya sea por la gentileza deliberadamente disfrazada de Aizen Sojousuke o por la gentileza de Senju Makoto que viene del corazón, se ha ganado mucha búsqueda y admiración. Mientras Makoto Senju, con el brazalete del vicecapitán, caminaba en el área de tiendas de campaña temporal instalada por la cuarta división, claramente podía sentir un poco más de asombro ante los ojos de muchos que pasaban que mostraban buena voluntad y admiración. En este sentido, Senju Makoto permaneció igual que antes, ya sea que estuviera tratando a los miembros de la cuarta división o a los pacientes, su rostro siempre mostraba una dulzura como una brisa primaveral, asintiendo de vez en cuando. No hay duda de que este movimiento una vez más le valió a Senju Makoto una ola de admiración y respeto dentro de la cuarta división. Pronto, Senju Makoto llegó al destino de su viaje, que estaba afuera de la pequeña tienda donde vivía la esposa de Yamada Seinosuke, Yamada Rinka. Ahora, con la mayoría de los edificios de la cuarta división reducidos a escombros, los miembros que originalmente vivían en la cuarta división sólo pueden vivir en tiendas de campaña temporales. El propósito del viaje de Senju Makoto, es naturalmente encontrarse con la viuda de Yamada Seinosuke, o... Eso no está bien, el querido vicecapitán Yamada aún no está muerto, por lo que aún no se le considera viuda, y Rinca Yamada no se considera viuda. Y aunque Senju Makoto a menudo ha sido tratado con veneno abierto o encubierto por Yamada Seinosuke desde que se unió a la cuarta división, el trato de Yamada Seinosuke hacia Senju Makoto no se considera cariñoso en absoluto. Sin embargo, las dos partes todavía se conocen y Senju Makoto ahora ha asumido el cargo de Yamada Seinosuke. Ya sea público o privado, todavía es necesario visitar a Yamada Rinca. Sin embargo, en ese momento cuando la gente llegó frente a la puerta, Senju Chen todavía estaba un poco indeciso. Porque para eliminar la influencia del incidente de Ojo, la Sala Central 46 ha anunciado oficialmente la muerte de todos los Shinigami Ojo. En otras palabras, Yamada Rinca es nominalmente viuda. Sin embargo, Senju Makoto sabía muy bien que Yamada Seinosuke, que no tenía lugar donde quedarse en el Seireite y debido al Ojo, esencialmente había escapado al mundo actual con Uraharaki Suke y Shioinyoruichi. En ese momento, una figura casi tan alta como Senju Makoto apareció junto a Senju Makoto y preguntó con un poco más de sorpresa y shock en su voz. ¿Eres el capitán adjunto de Senju? Senju Makoto se dio la vuelta y vio que esta persona era un tipo alto y delgado que era extremadamente raro entre las mujeres. Tenía el cabello corto gris plateado ligeramente desordenado y una expresión reservada en su rostro. Lleno de fatiga con una mirada de respeto. Senju Makoto lo recordó brevemente y pronto recordó el nombre de la persona frente a él y preguntó. ¿Kotetsuyune? Los ojos de Kotetsuyune brillaron con sorpresa cuando escuchó esto. No esperaba que Senju Makoto realmente recordara su nombre. De hecho, Senju Makoto tiene una impresión de Kotetsuyune. Además del recuerdo de su vida anterior, lo más importante es que Kotetsuyune se graduó de la misma clase que Senju Makoto y se unió al cuarto equipo. Es más, la altura de Kotetsuyune, que es rara entre las mujeres, y su cabello gris plateado único, también dejan una profunda impresión en la gente. Recuerdo a Yongin, deberías estar en la funeraria, ¿verdad? Preguntó Senju Chen. Kotetsuyungin asintió y respondió con humildad y cortesía. Sí, vicecapitán Senju, pero debido a la actual escasez de mano de obra en el equipo, todo el personal de la funeraria ha sido enviado para ayudar a los otros mayores en su trabajo. Al escuchar la respuesta de Kotetsuyune, Senju Makoto pensó en ello. Cuando me levanté, estaba seguro de haber hecho este arreglo, pero Senju Makoto había olvidado inconscientemente que Kotetsuyune también estaba en la funeraria. De repente, Senju Makoto recordó que la esposa de Yamada Seinosuke, Yamada Rinka, también era miembro de la cuarta división y era responsable de la gestión diaria de la funeraria. Senju Makoto miró las flores cuidadosamente sostenidas en las manos de Kotetsuyune y preguntó. ¿Estás aquí para visitar a Rinka Yamada? Sí, vicecapitán Senju, asunto del vicecapitán Yamada, lo siento, así que vine aquí especialmente para visitar a Rin Kasama. Después de una pausa, Kotetsuyune pensando en algo. Explicó rápidamente presa del pánico. Vicecapitán Senju, pero definitivamente he completado las tareas asignadas por los mayores y no he afectado los asuntos del equipo en absoluto. Al ver esto, Senju Makoto parecía un poco tímido hacia la personalidad alta y delgada de Kotetsuyune, sintiéndose inexplicablemente un poco contrastante. Y lindo, dijo con una suave sonrisa en su rostro. ¿Cómo puedo culparte? Da la casualidad de que también estoy aquí para visitar a Yamada Rinka. Simplemente dudé en que sería inapropiado para mí entrar solo a la tienda de Yamada Rinka. Da la casualidad de que puedo molestarte para que me acompañes. ¿De acuerdo? Diablos, por supuesto. Respondió Ucheyongien con un tono más emocionado. Entonces gracias. Dijo Senju Makoto en voz baja, haciendo que Kotetsuyune sintiera como si un rayo de sol brillara en su cuerpo, y la fatiga de dos días consecutivos de trabajo también se disipó mucho. No, de nada, vicecapitán Senju, respondió cortésmente Kotetsuyune, y luego tomó la iniciativa de preguntarle a Yamada Rinka en la tienda y entró en la tienda con Senju Makoto. Al momento siguiente, Yamada Rinka, que parecía una persona amable y pacífica y vestía la ropa negra única de la viuda, apareció frente a Senju Makoto. Es solo que Rinka Yamada parece bastante demacrada y triste, y siento lástima por ella. Capítulo 158 Residencia del Vicecapitán. Antes, Senju Makoto se había enterado por Yamada Seinosuke que tenía esposa, pero por razones desconocidas, Yamada Seinosuke nunca invitó a Senju Makoto a tocar en su casa, además, a Senju Makoto no le gustaba Kotetsuyune, se había quedado en un funeral. Casa, así que esta era la primera vez que Senju Makoto veía a Yamada Rinka. Puramente en términos de apariencia, Yamada Rinka no es extremadamente hermosa, pero tiene un temperamento extremadamente sobresaliente, tranquila, gentil, madura, encantadora, demacrada y lamentable, junto con la apariencia de una viuda, sus ojos están ligeramente rojos e hinchados. Pero hizo que la expresión de Senju Chen inconscientemente se volviera más solemne. Señora Yamada. Senju Makoto tomó la iniciativa de saludar a Yamada Rinka. Yamada Rinka también invitó rápidamente a Senju Makoto y Kotetsuyune a sentarse y les sirvió té. Este lugar es simple, así que no le desagrade, dice Capitán Senju, dijo Yamada Rinka con los ojos ligeramente bajos. Ahí, Senju Makoto suspirió levemente, sin duda sintiéndose un poco más culpable en su corazón. Después de todo, fue su aparición lo que obligó al Capitán Seinosuke Yamada a huir del Seireite y a toda prisa, por lo que Yamada Rinka malinterpretó que Yamada Seinosuke estaba muerto cuando fue notificado por la sala central 46. Esto hizo que Senju Makoto no pudiera evitar sentir la necesidad de pedirle a Yamada Rinka que la cuidara más para compensar la culpa en su corazón. Señora Yamada, por favor no sea tan educada. El vicecapitán Yamada me ha atendido muchas veces desde que me uní al equipo. En secreto he prometido vengarme, para pagarle al vicecapitán Yamada por cuidar de yo, Senju Makoto, que estaba casi parloteando, lo corrigió rápidamente, y luego respondió. Ahora, el vicecapitán Yamada desafortunadamente está en problemas y murió gloriosamente por el Palacio de la Serenidad. No debo querer ver a la señora Yamada tan triste. Yamada Rinka escuchó las cariñosas palabras de Senju Makoto, sus ojos estaban abatidos y sin vida. Sé un poco más de luz y griega. Un poco más de gratitud hacia Senju Makoto. De hecho, Yamada Rinka es muy consciente de la popularidad de su marido dentro de la Cuarta División. Quizás Yamada Seinosuke no haya hecho nada realmente malo, pero su lengua venenosa casi ha vuelto a ofender a la mayoría de la gente. Es precisamente por esto que Yamada Rinka, quien originalmente era muy capaz en habilidades médicas y curativas, se desempeñó específicamente como la persona a cargo de la funeraria bastante desagradable en el equipo, solo para salvar algo de reputación y popularidad para Yamada Seinosuke. De boca de Yamada Seinosuke, Yamada Rinka escuchó mucho sobre las hazañas de Senju Makoto. Es precisamente por esto que Yamada Rinka sabe muy bien que Yamada Seinosuke tiene más sentimientos de envidia y celos hacia Senju Makoto. Por lo tanto, Yamada Rinka sabía muy bien que Yamada Seinosuke nunca cuidaría de Senju Makoto muchas veces. Esto, fue sin duda la excusa y la buena voluntad de Senju Makoto. Vicecapitán Senju, muchas gracias por su preocupación. Estoy bien, respondió Yamada Rinka agradecido. Señora Yamada, por favor no sea tan educada. Simplemente llámeme como dijo cálidamente el vicecapitán Yamada. Entonces, Yamada Rinka vaciló por un momento, sintió los ojos sinceros de Senju Makoto, asintió y respondió. Makoto Kun, por favor perdóname por ser presuntuoso. Luego, la relación entre las dos partes gradualmente se volvió mucho más estrecha con este título, y Senju Makoto también se preocupaba por Yamada Rinka desde la perspectiva de un joven. Cuando se supo que la mansión originalmente asignada al capitán adjunto de la cuarta división, Seinosuke Yamada, quien solía ser el capitán adjunto, se había derrumbado y, de acuerdo con las regulaciones, Rinka Yamada sólo podría mudarse a una sala de estar ordinaria en el futuro. Como miembros ordinarios del equipo. Las cejas de Senju Makoto se fruncieron levemente, como si estuviera dudando en algo, y luego habló. Señora Yamada, hagamos esto. Una vez que se complete la renovación del nuevo edificio del equipo, podrá mudarse a la residencia del vicecapitán que me asignaron. Tan pronto como salieron estas palabras, Totetsu Yuine quedó atónito frente a la expresión originalmente triste y demacrada de Yamada Rinoa se volvió rosada en un instante, y habló un poco más osca. Makoto-kun, ¿qué quieres decir? Senju Makoto vio la reacción de la señora Yamada e inmediatamente reaccionó, agitando las manos repetidamente y dijo. No, la señora Yamada no entendió bien. Lo que quise decir fue dejar que la señora Yamada viviera en esa mansión. Por un momento, mientras Senju Makoto decía estas palabras, la escena casi quedó en silencio. Tanto Totetsu Yuine como Yamada Rinka quedaron completamente atónitos cuando miraron a Senju Makoto. No tenían idea de que Senju Makoto, en realidad, haría esto por la esposa del ex vicecapitán. Debes saber que, como capitán adjunto de la trecea división de Gotei, la mansión está asignada. Sin mencionar que representa un símbolo de estatus. Puede mostrar una clara brecha de estatus con los miembros ordinarios, y su valor tampoco es barato. Sin embargo, Senju Makoto, que acababa de convertirse en vicecapitán, en realidad cedió la mansión que estaba a punto de serle asignada. Esto, es sin duda algo inaudito. Al menos, en la historia de la trecea división de Gotei, aunque algunos vicecapitanes se harían cargo de las familias de sus anteriores vicecapitanes fallecidos, nadie lo había hecho nunca hasta este punto. En este momento, la admiración y admiración en los ojos de Totetsu Yuine cuando miró a Senju Makoto casi se desbordó por completo. Los diez dedos de Yamada Rinka escondidos en sus mangas también apretaron inconscientemente las esquinas de su ropa, y sus ojos, que todavía estaban ligeramente rojos e hinchados, se llenaron de lágrimas nuevamente. De hecho, Yamada Rinka se sintió profundamente avergonzado e inexplicablemente culpable. ¿Quién soo Chen, señor Chen, qué persona tan amable, pura, noble y grandiosa es? En el pasado, nunca disuadía Yamada Seinosuke de estar celoso de Makoto Kun, cuando Makoto Kun vino de visita, en realidad sospeché que Makoto Kun tenía algunas malas intenciones después de que Makoto Kun propusiera dejarlo vivir en el mansión del vicecapitán. En ese momento, incluso tuve esas especulaciones vergonzosas y vulgares. Esto, es un insulto y una calumnia para el señor Chen. Comparados con Makoto Kun, tanto Yamada Seinosuke como él mismo, son demasiado despreciables y egoístas. Inmediatamente, Yamada Rinka se inclinó y realizó una ceremonia solemne hacia Senju Makoto para mostrar su gratitud, y luego dijo. Aprecio la amabilidad de Chen Kun, pero ahora que ya no soy la esposa del vicecapitán, ¿cómo puedo calificar para vivir en esa mansión? No, todavía eres la esposa del vicecapitán, dijo Senju Chen con rectitud. Dijo con severidad. Sin embargo, a pesar de que Yamada Rinka sabía que el gentil y noble Senju Makoto no quería decir eso, pero al escuchar estas palabras fácilmente ambiguas, sus dedos escondidos impotentes en sus mangas no pudieron evitar pellizcar las esquinas de su ropa. Aunque el vicecapitán Yamada ya no está en el Seireitei, el estatus de la señora Yamada nunca cambiará, dijo Senju Makoto cálidamente. Y no hay mucho que pueda hacer. La única forma en que puedo pagar la amabilidad del vicecapitán Yamada es darle a la señora Yamada un hogar cálido y confortable, así que siéntase libre de vivir en la señora Yamada. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 159 Yo, haré lo que quiera. Al escuchar el tono de Senju Makoto que parecía no permitir el rechazo, Yamada Rinka, quien originalmente no estaba dispuesto a aceptar este gran regalo, inexplicablemente no tenía la intención de negarse y preguntó en su lugar. Pero en este caso, ¿dónde debería vivir Chen Kun? Senju Chen sonrió alegremente y respondió en un tono relajado. Yo, haré lo que quiera. De hecho, Senju Makoto ya había pensado en su propia residencia, que sin duda era el patio de Unoana Rebsu. Es imposible separarse de tu propio maestro Unoana. Mi relación con la maestra Unoana finalmente ha mostrado algunos signos de progreso. En este momento, si trasplanto esta plántula a otro lugar, Senju Makoto estará realmente agradecido así que hablé de cuatro cosas con Nozomi o Maeda antes cuando se estaba formando el equipo. Renovado, Senju Makoto ya había tenido la idea de modificar ligeramente la estructura del patio de Unoana Rebsu y añadir una habitación propia. De esta manera, dado que Senju Makoto no necesita permanecer temporalmente en la habitación de invitados en el patio como antes, la distancia desde Unoana Rebsu puede ser un poco más cercana. Dio la casualidad de que mientras la maestra Unoana estaba fuera de la cuarta división, Senju Makoto planeó hacer una comida cocinada directamente y construir el patio primero. La maestra Unoana podría estar insatisfecha con su temperamento generalmente gentil y siniestro, pero nunca lo demolería ni lo reconstruiría por la fuerza. La aparición de Yamada Rinca acaba de resolver la razón por la cual la mansión del capitán adjunto estaba vacía para Senju Makoto, y Senju Makoto se vio obligado a mudarse al patio Unoana Rebsu. Además, Senju Makoto también puede aprovechar la oportunidad para ganarse una excelente reputación. Para el Senju Chen de hoy, la reputación en la corte del espíritu silencioso suele ser mucho más importante que el estatus. Mientras la reputación sea lo suficientemente alta, incluso las 46 cámaras centrales deben tener especial cuidado con las opiniones y reacciones de los nobles cuando se trata de asuntos relacionados con Senju Makoto. En cuanto a los vicecapitanes o capitanes ordinarios, es obvio que para la sala central 46, son sólo herramientas para mantener el gobierno y garantizar la estabilidad. Sin embargo, a los ojos de Yamada Rinca y Kotetsu Yuune, la respuesta de Senju Makoto parecía más bien la intención de Senju Makoto de vivir en el área ordinaria de miembros del equipo. Chen Kun, sólo finges estar relajado. Tal vez Makoto Kun simplemente parezca un niño, pero lo que se esconde bajo la apariencia de ese niño inocente, es realmente gentil. En este momento, tanto Yamada Rinca como Kotetsu Yuune se sintieron completamente atraídos por Moved. Makoto, Makoto Kun, ¿por qué no vives tan bien en la mansión del vicecapitán? Cuando Yamada Rinca dijo estas palabras, su rostro estaba casi sonrosado. ¿Dónde estaba la expresión de su rostro cuando Senju Makoto acaba de entrar? Lástima y mirada demacrada. Incluso después de que Yamada Rinca terminó de decir estas palabras, se sintió caliente e incómoda en todo el cuerpo. Después de todo, Yamada Rinca acaba de perder a su marido. En este momento delicado, acepta vivir en la misma mansión con otros hombres, lo que sin duda es muy fácil de provocar malentendidos. Sin embargo, Yamada Rinca aún así dijo estas palabras. 1. Yamada Rinca se sentía culpable hacia Senju Makoto y no quería ver a Senju Makoto sacrificarse así. 2. Yamada Rinca también creía en el carácter noble y puro de Senju Makoto. Sin embargo, la propuesta de Yamada Rinca fue rechazada por el gentil Senju Makoto sin dudarlo, como ella esperaba, como si le preocupara que pudiera causar problemas innecesarios a Yamada Rinca. En este momento, la confianza de Yamada Rinca en Senju Makoto es tan alta que incluso si Senju Makoto irrumpe cuando Yamada Rinca se esté bañando en el futuro, Yamada Rinca creerá que definitivamente es un malentendido. Makoto Kun, no es mi intención verlo intencionalmente, entonces señora Yamada, me despediré primero. Por ahora, dejaré que la señora Yamada viva aquí. Cuando finalice la renovación de la mansión del Capitán Adjunto está terminada, señora Yamada. Puede mudarse. Cuando Senju Makoto se despidió, Yamada Rinca se levantó y personalmente acompañó a Senju Makoto hasta la puerta de la tienda, con los ojos llenos de emoción. Makoto Kun, espera, justo cuando Senju Makoto estaba a punto de darse la vuelta e irse, Yamada Rinca de repente detuvo a Senju Makoto. Senju Makoto hizo una pausa y preguntó sin impaciencia. Señora Yamada, ¿qué más quiere? Haré todo lo posible para satisfacerla. Yamada Rinca sacudió la cabeza y dijo. Estoy tan agradecido por todo lo que Senkun ha hecho por mí que no sé cómo pagarte. ¿Cómo te atreves a hacer exigencias excesivas? Después de una pausa, Yamada Rinca se giró para mirar a Kotetsu, que estaba parado al lado. Dijo Yongin. Makoto Kun, sé que el equipo actualmente tiene escasez de mano de obra, así que me gustaría recomendarte a Kotetsu Yune. Aunque Kotetsu Yune tiene algunas deficiencias en comparación con Chen Kun, es lo mejor que he visto en la funeraria. A lo largo de los años. La persona con mayor talento en taoísmo y medicina. Seinosuke una vez consideró personalmente a Yune y pensó que los talentos y talentos de Yune eran bastante altos, y pensó en entrenar a Yune para que pudiera asumir sus deberes como vicio. Capitán y ayudar al Capitán Uruana en el futuro. Uche Yongin a un lado se sorprendió cuando escuchó esto y agitó sus manos repetidamente. Mayor Rinca, por favor no hagas esa broma. ¿Cómo se puede comparar Yongin con el vicecapitán Seng Hu? No, lo digo en serio. Además del talento excepcional de Yongin, ella también es muy meticulosa y cautelosa en su comportamiento. De hecho, la mayoría de los asuntos de la funeraria han sido manejados por Yongin en los últimos meses, y se han manejado de manera ordenada, lo que demuestra la fuerza de la habilidad de Yongin. Yamada Rinca le sonrió a Totetsu Yongin con un tono serio. Dicho. Por supuesto, después de que Makoto Kun apareció como una estrella brillante y mostró sus extraordinarios talentos, Seinosuke entendió que el futuro vicecapitán de la Cuarta División debería pertenecer a Makoto Kun, pero no esperaba que ese día fuera tan pronto. Sin embargo, Yongin es bastante sobresaliente. Aunque solo estudió en la funeraria durante casi un año, me temo que puede ser comparable a los oficiales ligeramente inferiores. Debería poder brindarle un conocimiento considerable al señor Chen. Ayuda. Senju Chen asintió cuando escuchó esto, y giró sus gentiles ojos en dirección a Kotetsu Yuine. Kotetsu Yuine se encontró con la mirada de Senju Makoto, y su temperamento algo tímido bajó la cabeza inconscientemente, pareciendo nervioso, y sintió que los latidos de su corazón se aceleraban constantemente. Justo cuando Kotetsu Yuine se ponía cada vez más nervioso, Senju Makoto se paró frente a Kotetsu Yuine y apareció una palma frente a Kotetsu Yuine. Al momento siguiente, la voz suave y humilde de Senju Makoto llegó a los oídos de Kotetsu Yuine. Yongin, por favor dame algún consejo en el futuro. Kotetsu Yongin sintió que su mente se quedaba en blanco, y luego una alegría secreta incontrolable surgió en su corazón. Esa alegría secreta no solo se debió al hecho de que salió temprano de la funeraria y su estatus se disparó, sino que, lo que es más importante, pudo seguir al capitán adjunto de las mil manos. El corazón de Kotetsu Yuine se sintió caliente, y rápidamente sostuvo la palma de Senju Makoto con ambas manos y respondió en voz alta y apasionada. Por favor, por favor dame un consejo. Capítulo 160 El sombrío llamada Seinosuke. Este mundo. En una fábrica de acero abandonada, en ruinas y con goteras, Shifem Jinyoruichi, Uraara Kisuke y su sekito se reunieron aquí. Después de que Senju Makoto cayera en coma, Uraara Kisuke completó el tratamiento de Rokusakenishi y luego rápidamente eliminó la parte hueca del cuerpo de llamada Seinosuke. Posteriormente, después de despertar a todos los Shinigami Ojo lo más rápido posible, Uraara Kisuke y Shifouin Yoruichi tomaron a todos los Shinigami Ojo y llegaron al mundo real con los dos sacerdotes fantasmas a través de la puerta de transmisión mundial de la familia Shifouin. Después de eso, fue un día y una noche encubriendo rastros y cambiando rutas para evitar ser notado por la sociedad de almas. Por lo tanto, Shifouin Yoruichi, Uraara Kisuke y su grupo acababan de calmarse, pero casi todos parecían cansados y hambrientos. Entre ellos, Iyori Sarugati, que tenía particularmente mal genio y era el capitán adjunto de Kisuke Uraara, le preguntó a Uraara Kisuke con casi infelicidad en su rostro. Maldita sea, Uraara Kisuke, vamos a seguir escondiéndonos aquí así. Uraara Kisuke miró la barrera transparente que Rihuitesai y Ariakida Akigen se turnaron para rodear toda la fábrica en ruinas, y respondió pacientemente. Es posible que todos deban tener paciencia. Antes de que pueda desarrollar un nuevo tipo de cuerpo que pueda bloquear perfectamente la fuga de presión espiritual, nuestra presión espiritual excesiva no solo tendrá un gran impacto en los seres vivos, sino que también atacará directamente al cadáver. El mundo expondrá nuestra posición, entonces ¿por qué no te das prisa, idiota? Gritó Iyori Sarugaki enojada. Uraara Kisuke agitó las manos con impotencia y dijo. Es solo que no tengo ningún material disponible ahora. Tengo que esperar a que Yoruichi envíe todos los materiales e instrumentos necesarios a través de los canales de la familia Shifengiwan. Rokuche Kensai, que estaba cubierto de vendas, ahora era E. Se puso de pie y preguntó con una expresión bastante irritable. No te preocupes por el nuevo tipo de cuerpo que bloquea la presión espiritual. Lo que el Capitán Uraara debería explicar en este momento es, ¿qué es lo hueco? A los nobles occidentales en el pasado también se les pregunta con ojos penetrantes. De hecho, Capitán Uraara, nos vimos obligados a escapar al mundo actual con usted poco después de que despertáramos. Todavía no sabemos completamente cuál es la situación específica. No podemos ocultar cierta información necesaria, ¿verdad Uraara? Kisuke sintió el cambio en la atmósfera. Incluso Niryotesai y Arisakida Akogen lanzaron miradas inquisitivas, entendiendo que sin duda se trataba de una crisis de confianza. No hay duda de que todo sucedió demasiado repentinamente, y no hubo ni siquiera un atisbo de advertencia, inmediatamente, Uraara Kisuke no ocultó nada, e incluso reveló el hecho de que tenía a Bengiú en sus manos. Ibrako Mako, quien estuvo pensativo todo el tiempo, frunció el ceño y preguntó cuando escuchó esto. ¿Quieres decir que, además de ti, probablemente hay alguien más en la corte de la serenidad que tiene un Bengiú que puede inducir el hueco? Uraara Kisuke, ¿estás seguro de que no es tu propio Bengiú, sin embargo, esperando a Ibrako después de que Mako terminara hablando, y Yori Sarugaki simplemente echó a Ibrako Mako con una patada voladora y se defendió con una sonrisa en su rostro. Bastardo Calvo, ¿estás dudando de Kisuke Uraara? Aunque Kisuke se portó mal, nos salvó la vida, y definitivamente no fue culpa de Kisuke. Mako Ibrako se cubrió un lado de la cara que estaba rojo e hinchado, dijo enojado. Pendejo Iori, me dijiste que no me llamara Calvo, y no es que no le creamos a Uraara Kisuke, de lo contrario, ¿cómo podríamos seguir a Uraara Kisuke y escapar al mundo actual? Habló. Sin embargo, tengo un candidato dudoso. ¿Quién? Las expresiones de los Shinigami presentes estaban condensadas. Irako Mako dijo palabra por palabra. Mi vicecapitán Aizen Sosuke. Sin embargo, no importa cuánto haya adivinado el Shinigami que estaba en la cima de la sociedad de almas, sin duda no hay evidencia directa que pueda señalar verdaderamente que el cerebro detrás de escena es Aizen Sosuke. Pero una cosa es segura, no hay duda de que no tienen lugar en la sociedad de almas después de ser virtuales. Quedarse en el mundo para esperar la oportunidad y acumular fuerzas es sin duda la única opción. En cuanto a Yamada Seinosuke, cuya boca aún no había tenido tiempo de abrirse, escuchando las discusiones de los otros Shinigami, sentía que se asfixiaba porque no podía hablar. En este momento, al escuchar los planes latentes a largo plazo que los otros dioses de la muerte estaban comenzando a preparar, sus ojos, tenían un toque de tristeza y tristeza. Yamada Rinca, podría estar triste y llorando por sí misma, sintiéndose abatida, sin embargo, no podía regresar a ella en este momento, incluso si le tomó décadas o incluso cientos de años. No hay forma de regresar. Sociedad de almas. Cuando pensó que Yamada Rinca podría estar llorando y afligido solo en este momento, Yamada Seinosuke ya podía imaginar el sentimiento desgarrador en el corazón de Yamada Rinca. Por otro lado, cuando Senju Makoto se despidió de Yamada Rinca al final, no pudo evitar sentir una sensación de logro al mirar el rostro rosado y los ojos brillantes de Yamada Rinca. En cualquier caso, tal vez Yamada Seinosuke aún no esté muerto, pero de hecho está casi muerto. En este caso, Yamada Rinca ya no puede lamentarse por este asunto, lo que sin duda es algo bueno. Yo, Senju Makoto, una vez más salvé a una persona triste. Para el bondadoso Dr. Senju, esto le dio una sensación de satisfacción casi inconscientemente, y Senju Makoto también ganó un Kotetsu Yuine. Respecto a la evaluación de Kotetsu Yuine, no hay casi nada falso sobre Yamada Rika. En la trayectoria original, Kotetsu Yuine fue quien reemplazó a Yamada Kiyonosuke como capitán adjunto de la cuarta división, e incluso más tarde fue ascendido al puesto de capitán de la cuarta división. Esto demuestra que Kotetsu Yuine es sobresaliente en retorno y habilidades médicas. Talento. Por lo tanto, cuando conoció a Kotetsu Yuine por casualidad esta vez, Senju Makoto originalmente planeó encontrar una excusa para traer a Kotetsu Yuine a su lado y cultivar lentamente a Kotetsu Yuine como uno de los futuros miembros de su equipo. Inesperadamente, Rika Yamada tuvo una asistencia tan perfecta al final. Gracias, vicecapitán Yamada Seinosuke, su esposa es realmente genial, sobresaliente y virtuosa, sin embargo, Senju Makoto es un hombre después de todo. Incluso si quiere cuidar más de Yamada Rinka, aún debe tener cuidado. Rumores relacionados. Pensando en esto, Senju Makoto miró a Kotetsu Yuine que lo seguía y dijo. Yongin, si tienes tiempo, ve a visitar a la señora Yamada más a menudo. Sí, lo haré. Kotetsu Yongin respondió rápidamente. Si algún hombre se acerca a la señora Yamada y planea perseguir a la señora Yamada, en este punto, Senju Chen hizo una pausa y se dio cuenta de que no parecía necesitar ser tan indulgente. ¿Eh? Preguntó Uche Yongin. Entonces dame una bendición tilde, dijo Senju Chen con una sonrisa amable. ¿Eh? Dijo Uche Yongin. Capítulo 161 Todo el hilo. Posteriormente, Senju Makoto llevó a Kotetsu Yuine a inspeccionar brevemente el área de tiendas de campaña de la Cuarta División y las condiciones de varios pacientes. No en su posición, no a cargo, ahora que se ha desempeñado como capitán adjunto de la Cuarta División y Unwana Retsu no está en la división, Senju Makoto, naturalmente, no será indiferente a la situación en el equipo. Sin embargo, la Trece División de Gotei puede considerarse una organización militar después de todo. Incluso si algunas reglas son demasiado rígidas y corruptas, las habilidades y cualidades básicas de cada Shinigami siguen ahí. Por lo tanto, Senju Makoto inspeccionó el área y descubrió que, aparte de muchos problemas inevitables debido a los materiales, el medio ambiente, el lugar, etc., a pesar de la escasez de mano de obra en el cuarto equipo, todavía no había errores importantes. La aparición de Senju Makoto, el nuevo capitán adjunto de la Cuarta División, también levantó ligeramente el ánimo de muchos miembros de la Cuarta División. Sin embargo, Senju Makoto también notó claramente un problema, es decir, debido al sacrificio de más de la mitad de los jefes del cuarto equipo, un número considerable de miembros del equipo cayeron en un estado de falta de gestión. Esto puede estar bien a corto plazo, pero inevitablemente conducirá a diversos problemas a largo plazo. Luego, Senju Makoto regresó a su tienda, y después de anotar todos los problemas urgentes que debían resolverse, miró a Kotetsu Yui a un lado y dijo. Yongin, aunque la señora Yamada te tiene un gran respeto, para comprender con mayor precisión la profundidad de tu habilidad, ¿te importa si te considero? Sí, definitivamente haré lo mejor que pueda y no te decepcionaré. Estoy decepcionado, vicecapitán Senju. El espíritu de Kotetsu Yongin estaba conmocionado. Era un poco tímido pero parecía tener el coraje de responder, pero todo su cuerpo parecía estar tenso. No te pongas tan nervioso, son solo algunas preguntas simples inmediatamente, Senju Makoto hizo directamente algunas de las preguntas que un Wana Retsu solía considerar, desde superficiales hasta profundas, desde áspelas hasta todo tipo de detalles. Después de una simple pregunta y respuesta, Senju Chen no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Al menos, el nivel teórico de Kotetsu Yui es bastante bueno, excediendo por completo el nivel que debería dominarse en la etapa de la funeraria. Incluso algunos oficiales de cuarta división de menor rango pueden no ser tan buenos como Kotetsu Yui. Antes, el vicecapitán Yamada y la señora Yamada me enseñaban ocasionalmente. Kotetsu Yongin tomó la iniciativa de explicarme. Yongin, eres mucho mejor de lo que pensaba. Eres muy bueno, bajo los incansables elogios de Senju Makoto, Kotetsu Yui pareció bajar la cabeza tímidamente. En cuanto al posicionamiento actual de Kotetsu Yui, Senju Makoto probablemente ya haya llegado a una conclusión. Su nivel teórico es bastante bueno, pero aún le falta experiencia práctica. A continuación, Senju Makoto solo necesita entrenar personalmente a Kotetsu Yui durante un periodo de tiempo, y Kotetsu Yui pronto se convertirá en un miembro efectivo del cuarto equipo. Sin embargo, ahora que Kotetsu Yui solo tiene muchos conocimientos teóricos, es más adecuado actuar simplemente como secretario y ayudarlo a lidiar con los tediosos asuntos del equipo por el momento. Por supuesto, esto definitivamente no se debe a que Senju Makoto quiera ser vago, sino simplemente para darle a Kotetsu Yui más oportunidades para entrenarse. Y cuando un montón de tediosos asuntos de equipo fueron colocados en el escritorio de Kotetsu Yui, se le pidió a Kotetsu Yui que intentara dar su opinión y aprobación. La expresión de Kotetsu Yui podría describirse como conmovida y temerosa. ¿Quién, vicecapitán Senju, no entiendo nada todavía? ¿Qué pasa si algo sale mal? Dijo Senju Makoto con una sonrisa amable y alentadora en su rostro. No te preocupes, no tengas miedo. No importa quién seas, ellos crecen paso a paso a partir de la comprensión y los errores, así que no importa si cometes un error. Los exploraré todos en el futuro. En este momento, Kotetsu Yui, siento un chorro de sangre cálida emergiendo constantemente desde el fondo de mi corazón. Este sentimiento de ser valorado, cuidado y confiado con una gran responsabilidad casi hizo que Kotetsu Yui inconscientemente sintiera la necesidad de morir por Senju Makoto y sacrificar todo desde el fondo de su corazón. Es como, fuiste guardia de seguridad temporal para un grupo grande durante unos días, pero de repente el jefe del grupo te valoró y te ascendieron directamente a secretaria, sin mencionar, y todos los asuntos grandes y pequeños de todo el grupo te fue entregado, incluso, no me importa en absoluto que cometas errores, y te diré la verdad. Todo esto, para Kotetsu Yonjin, que había pasado casi un año en la funeraria con muchos ancianos que habían sacrificado sus vidas, era tan parecido a un sueño que apenas podía creer que todo fuera real. Al menos, hace unos días Kotetsu Yonjin no se atrevería a soñar así incluso si soñara en medio de la noche. El rostro de Kotetsu Yonjin se puso rojo y respondió apasionadamente. Vicecapitán Senju, definitivamente lo daré todo. Vamos Tiel de Senju Makoto hizo un pequeño gesto de apretar el puño hacia Kotetsu Yune, lo que hizo que Kotetsu Yune se sintiera como si lo hubieran matado a golpes. Lidiar con varias tareas tediosas de equipos pequeños en el equipo que habían estado exprimidos durante varios días. Por ejemplo, a un determinado departamento le faltan guantes de tratamiento y solicita la asignación de mil guantes de tratamiento. Los síntomas de un determinado paciente son demasiado complejos para realizar un diagnóstico y tratamiento precisos, y se solicita ayuda al director en particular, y solicita permiso para agregar camas temporales, y así sucesivamente. Después de que Senju Makoto lo miró, descubrió que todas eran tareas de equipo extremadamente tediosas pero no importantes. Sin embargo, esto también es algo que debe coordinarse y coordinarse dentro de un equipo. Especialmente después del sacrificio de muchos jefes oficiales, parte de los asuntos del equipo que originalmente eran manejados por sus respectivos jefes oficiales solo podían mencionarse a Senjuma Koto. Era obvio que Kotetsu Yune nunca había comido nada grande en su vida, y ser rellenó por Senjuma Koto grenó directamente la sangre de pollo de Kotetsu Yune, lo que llenó directamente la iniciativa subjetiva de Kotetsu Yune. Por supuesto, Senjuma Koto no tiene la intención de ser un comerciante completamente independiente. Después de que Kotetsu Yune dé su aprobación sobre estos asuntos del equipo, Senjuma Koto seguirá buscándolos y confirmándolos todos. Pero en comparación con Kotetsu Yune, es obvio que Senjuma Koto solo necesita poner uno en el seguimiento, y tal vez hacer algunas correcciones sea infinitamente más fácil, y también puede derrotar al. Toda la cuarta división comprende perfectamente la situación. Y Senjuma Koto pacientemente brindó orientación sobre las opiniones y aprobación de la gerencia del equipo por un tiempo, lo que calmó el corazón algo asustado y emocionado de Kotetsu Yune. Luego, Senjuma Koto dejó a Kotetsu Yune ocupado solo en la tienda, mientras él se dirigía hacia la tienda donde vivía el Maeda Kichiyo. Ahora que Nozomi o Maeda ha prometido ser responsable de la renovación de todo el edificio del equipo de la cuarta división, Senjuma Koto siente que debe pagarle un poco a la familia o Maeda. Senjuma Koto estaba preparado para realizar la siguiente operación menor en el propio Kichiyo o Maeda, incluso si Kichiyo o Maeda tuviera algún requisito especial, Senjuma Koto podría satisfacer completamente a Kichiyo o Maeda de una manera excepcional. Por ejemplo, ¿todo el hilo? Capítulo 162 Esto será conveniente para el señor Chen. Y cuando Senjuma Koto caminó hacia la tienda cerca del Maeda Kichiyo, olió el aroma de un hombre rico incluso antes de entrar a la tienda. Ese es el olor del dinero, al momento siguiente, la cortina de la tienda se abrió y un estallido de luz dorada apareció frente a los ojos de Senjuma Koto. Antes, tal vez por la necesidad de enfrentarse a Shifouin Yoruichi y Shifouin Shushir en el patio de Shifouin, la ropa y los accesorios de Omaeda Kinojin eran algo restringidos. Sin embargo, Nozomi Omaeda, que estaba frente a Senjuma Koto en ese momento, estaba casi completamente ciega. Una gran cadena de oro del grosor de dos dedos cuelga de su cuello, y sus diez dedos están completamente cubiertos con varios anillos de jade. Incluso los marcos de las gafas de sol en el puente de su nariz están hechos de oro puro brillante, se puede decir que todo el cuerpo de Nozuki Omaeda Shin estaba casi cubierto de oro y jade. Nozomi Omaeda no dejó que se desperdiciara en absoluto. Aunque esto es muy vulgar, después de que Nozomi Nozomi Omaeda prometiera reparar el edificio del cuarto equipo, Senjuma Koto sintió que esta era sin duda la luz sagrada que mejor se adaptaba a Nozomi Omaeda. Cuando Nozomi Omaeda vio la aparición de Senjuma Koto, se podría decir que una sonrisa estaba completamente en su rostro. Ah, Vice Capitán Senju, ¿por qué estás aquí en persona? Usted es el Vice Capitán Omaeda. ¿Por qué no dijo nada cuando llegó al cuarto escuadrón para que yo pudiera prepararme para la recepción? ¿Te molesta el Capitán Adjunto Senju? Solo vine aquí para hacerle una breve visita a este idiota quichillo. Vice Capitán Omaeda, esto es tu culpa. Tu maestro parece una buena persona a primera vista. ¿Hay un futuro brillante para la familia Omaeda? Incluso ir más lejos no es imposible. Ja ja ja, el Vice Capitán Senju ha sido elogiado demasiado. En el futuro, la familia Omaeda necesitará más apoyo y cuidado del Vice Capitán Senju. Por un momento. Senju la atmósfera entre Makoto y Nozomi Omaeda fue extremadamente armoniosa. Todo tipo de elogios y elogios salieron de sus bocas, y las dos partes sintieron que llegaban tarde para encontrarse. Finalmente, justo cuando Senju Makoto sintió que casi lo elogiaban hasta el punto de poder casarse con el Capitán de inmediato, establecerse como un gran noble en la sociedad de almas y dejar una reputación que nunca sería fácil en la corte de la serenidad. Después de todo, Nozomi Omaeda no se olvidó del asunto y habló. Makoto Kun, las reparaciones relacionadas pueden comenzar oficialmente mañana. Inicialmente se espera que el periodo de construcción se complete en medio mes, Senju Makoto se llenó de alegría cuando escuchó esto. No esperaba que la eficiencia del trabajo de Omaeda Kinohin mejorara. Ser tan alto la movilización de tantos recursos en un día es suficiente para ilustrar la cantidad de recursos que Nozomi Omaeda tiene a su disposición. Entonces lo molestaré, Vice Capitán Omaeda. La mayoría de las áreas en el edificio del equipo se pueden reparar de acuerdo con la ubicación original. Para las áreas que necesitan ser modificadas, completaré los dibujos del concepto arquitectónico y se los entregaré a el Vice Capitán Omaeda lo más pronto posible esta noche. No hay problema, incluso si hay áreas que requieren modificaciones a gran escala durante el periodo, el Vice Capitán Senju siempre puede mencionarlo hasta que el Vice Capitán Senju y el Capitán Omaeda estén completamente satisfechos. Dijo Omaeda Kinohin en un tono generoso. Especialmente al final, parecía que el nombre de Senju Makoto se colocó delante de Omaeda retsu intencionalmente o no, y aún más implícitamente indicaba que todo debería seguir primero el significado de Senju Makoto. Gracias entonces, Vice Capitán Omaeda. Dijo Senju Makoto agradecido. Esta vez Kichiyo pudo sobrevivir bajo las ruinas del cuarto escuadrón, todo fue gracias a Makoto Kun. Esto es una verdadera bondad para la familia Omaeda. Omaeda Kinohin expresó su sincera gratitud. Por supuesto, lo que hace que Omaeda Nozomi sea tan respetuosa y humilde definitivamente no es un simple favor. De hecho, la razón por la que Omaeda Nozomi es respetuosa con Senju Makoto no se debe solo a la relación entre Senju Makoto y Shifouin Shushiro, sino más importante aún, a la convocatoria de Shifouin Yoruichi. Sé cortes con Senju Makoto, satisface o ayuda a Senju Makoto tanto como sea posible, el mensaje es muy simple, pero la cantidad de información es enorme. Aunque la aparente riqueza de la familia Omaeda es uno de los principales nobles de toda la sociedad de almas, existe un hecho irrefutable de que la familia Omaeda depende de la familia Shioin. Por lo tanto, para Omaeda Nozomi, la orden de Shifouin Yoruichi debe cumplirse pase lo que pase. Por lo tanto, esta vez, Omaeda Nozomi vino no tanto para visitar a Omaeda Kichi y yo, sino más bien para ponerse en cuclillas con Senju Makoto, para acercarse a Senju Makoto. Después de todo, si Chenjun se convierte en miembro de la familia Shifengiwan en el futuro, la pequeña inversión de hoy se recuperará miles de veces. En los días siguientes, a pesar de que Senju Makoto contaba con la ayuda de Kotetsu Yune, todavía estaba ocupado con los diversos asuntos del equipo de la Cuarta División. Además de dejar sus propios rastros dentro de la Cuarta División poco a poco y heredar la influencia restante de Yamada Seinosuke, Senju Makoto también debe prestar siempre atención a la reparación del edificio de la Cuarta División. Especialmente en el Jardín Unoana, Senju Makoto presta la mayor atención posible a cada detalle. Además, Senju Makoto no se olvidó de visitar regularmente a Unoana Retsu, quien vive temporalmente en la habitación número 46 del centro. Frente a Unoana Retsu, un gran villano sin precedentes en la sociedad de almas hace mil años, se puede decir que la actitud de la Sala Central 46 es extremadamente cautelosa. Aunque tienen miedo de Unoana Retsu, también están extremadamente preocupados por si la condición de Unoana Retsu es estable, por lo tanto, la Sala Central 46 intenta restringir a Unoana Retsu tanto como sea posible para confirmar la condición de Unoana Retsu. Por otro lado, también hizo todo lo posible para tratar a Maos igual y es lo mejor posible. Por tanto, lo único que preocupa a Senju Makoto es a Esa Haya. Esa noche, Senju Makoto faltó a la cita y no tuvo tiempo de ir al momento más importante en la vida de Aiza Haya. Me temo que no solo él, sino también Shifem Jinyoru y Chino se presentó. Esto, quizás sea sin duda un golpe extremadamente duro para Feng Shaolin. Inmediatamente después, Shifeng Yuan Yeji abandonó silenciosamente Hingling Ting de una manera que era casi equivalente a abandonar Feng Shaolin. Desde hace algún tiempo, Senju Makoto también ha estado vigilando el estado de Oshiza Haya a través de Yulu Feliu, pero Oshiza Haya parece estar evitando deliberadamente a Senju Makoto y está ejecutando frenéticamente la segunda ronda en nombre de Smashing Bei One. Misión tras otra en el equipo. Es como si, de esta manera, pudieras adormecer completamente tu corazón. Aunque Senju Makoto tiene una relación muy armoniosa con Unae Danozomi, naturalmente entiende que es tabú investigar precipitadamente los asuntos internos de otras divisiones, especialmente una división bastante especial como la segunda división y el equipo móvil secreto. Sin embargo, después de que Senju Makoto expresara preocupación intencionalmente o no, Unae Danozomi simplemente dijo directamente, dándole palmaditas en el pecho. Ya veo, Chen Junio, solo espera un minuto. Modificaré la misión de Brockenbe de inmediato y la dejaré ir a la tienda de Chen Junio esta noche. Senju Makoto. Nozomi Omaeda hizo una pausa por un momento antes de continuar. Guardia, será conveniente si Chen Junio quiere comunicarse con Phaifen. Pede. No sé si es un simple resfriado o una cabra, pero no me siento bien esta noche, así que hay solo dos actualizaciones, haré todo lo posible para compensar la actualización que falta mañana. Arriba. Capítulo 163 Llegada de la Abeja Rota. Con la partida de Omaeda Nozomi, Senju Makoto todavía se sentía un poco sin resolver. Obviamente, esa afirmación parece normal, pero algo anda mal con el arreglo de Nozomi Omaeda. Sin embargo, esto hizo que Senju Makoto, quien originalmente se quedaba en los asuntos del equipo de exploración de tiendas, se distrajera un poco. Ese sentimiento era un poco extraño y, lo que es más importante, Senju Makoto no sabía si Omaeda Nozomi arreglaría específicamente cuando las abejas rotas venderían a proteger su tienda. U, mientras Senju Makoto pensaba, accidentalmente miró a Yuine Kotetsu, quien estaba sentado en un rincón de la tienda con la pequeña mesa frente a él llena de varios documentos de asuntos del equipo, y luego dijo. Yongin, lleguemos aquí primero hoy. Kotetsu Yuine hizo una pausa y preguntó con cierta confusión y miedo. Vicecapitán Senju, cometí un error en alguna parte. No, acabo de ver que has estado ocupado estos días, así que quiero que regreses temprano y descanses bien hoy. Dijo calurosamente. Koche Yongin exhaló un largo suspiro de alivio y dijo con plena energía. Está bien, vicecapitán Senju, todavía puedo hacerlo. Después de llevarse bien durante este período de tiempo, Kotetsu Yuine ya no está tan nervioso y tímido con respecto a Senju Makoto como antes. Sin embargo, después de darse cuenta de que Senju Makoto también es una persona muy amable y considerada en la vida diaria, la admiración de Kotetsu Yuine por Senju Makoto ha ido aún más lejos. Sé que eres muy capaz, Yongin. He visto lo ocupado que has estado durante este período. Es solo que algunas cosas son demasiado para hacer. Solo después de un breve descanso puedes trabajar más duro y con más energía. ¿Entiendes? Senju Makoto a un lado. Mientras hablaba, cerró el documento de asuntos del equipo frente a Kotetsu Yuine con una actitud un poco dominante que no solía tener, y dijo sin ninguna negativa. Ahora, Yongin, por favor regresa y dame un descanso. No puedes volver aquí antes de las 9 de la mañana de mañana, y no puedes pensar en ningún asunto del equipo. Solo ve y relájate. ¿Entiendes? Por alguna razón, Uche Yongin miró a Senju Makoto, que estaba tan cerca frente a él, y sintió que su corazón latía más rápido y se sintió conmovido por ser cuidado. ¿Por qué? Parece que no puedo rechazar al vicecapitán Senju en absoluto, resulta que el vicecapitán Senju siempre me ha tenido en sus ojos. Así es. No puedo vivir a la altura de las expectativas del vicecapitán Senju. Debo hacer lo mejor que pueda para resumir el progreso y las ganancias durante este período, y luego podrá ayudar mejor al vicecapitán Senju. Con tal humor, Totetsu Yongin salió de la tienda de Senju Makoto con emoción en su rostro. Y Senju Makoto, también dio un suspiro de alivio. El alborotador, finalmente se fue, después de todo, Senju Makoto planeaba tener una buena conversación con Zaibe y confirmar el estado de Zaibe, por lo que, naturalmente, sería bastante inconveniente tener a Totetsu Yune presente. Después de eso, Senju Makoto continuó manejando los asuntos del equipo solo, ahora, todo el cuarto equipo ha vuelto gradualmente a un cierto grado de normalidad. Aunque el problema de la escasez de mano de obra todavía existe seriamente, no caerá en el caos. También se han proporcionado suministros médicos. Los dioses de la muerte que resultaron heridos debido al incidente hueco se recuperaron y se fueron, o se unieron a la funeraria para instalarse y esperar la demolición. En el momento tenso y caótico de la cuarta división, Senju Makoto dirigió personalmente la cuarta división para restaurar el orden y la normalidad, lo que también aumentó rápidamente el prestigio de Senju Makoto dentro de la cuarta división. No es como antes que depende completamente de la identidad del discípulo del capitán Unoana, pero realmente depende del prestigio ganado por la propia habilidad y encanto de Senju Makoto. Tal vez, Senju Makoto procesó los movimientos del equipo por un momento, recordando el momento en que fue a la sala central 46 para visitar a Unoana Retsu durante este periodo. Unoana Retsu siempre tuvo una actitud gentil y elegante, y Senju Makoto de repente comprendió que tal vez este era el plan original de Urozu Karetsu. Después de ser liberado de la protección de Unoana Retsu, para practicar la habilidad de Senju Makoto en esta área, Urozi Ana Retsu no estaba ansioso por abandonar la detención de la 46 sala central. La maestra Uroziwa siempre es así. Bajo su apariencia gentil, ocasionalmente puede ser terriblemente oscura, pero siempre se preocupará, cuidará y cultivará de esa manera gentil y silenciosa, pensando en esto, Senju Chen. No pudo evitar sentir calor en su corazón, como si un calor refrescante fluyera lentamente. Quizás, es precisamente por esto que a pesar de que Senju Makoto ha estado con Urozu Karetsu durante aproximadamente un año, considera completamente a Urozu Karetsu como una persona importante en su corazón. En cuanto a esa apariencia de estar obsesionado con luchar como un demonio, ¿no es muy lindo? Al recordar la postura de Unoana Retsu, Senju Makoto no pudo evitar lamerse los labios, sintiendo que un incomparable deseo de conquista se despertaba en su corazón. Pero lo que es una lástima es que Senju Makoto sabe muy bien que, todavía hay una brecha considerable entre él y Unoana Retsu, quienes pueden luchar completamente entre sí sin sentido y apuñalar el Zampakudm que representa sus respectivas almas en el cuerpo del otro. Tsk no tiene sentido estar ansioso ahora. Creo que después de esa noche, el maestro Uroziwa entenderá lo que quiero decir, espéreme. Maestro Uroziwa, tarde o temprano algún día, podré conseguirlo mejor. ¿Satisfacción mutua, ahora? Lo más importante es gestionar adecuadamente el cuarto equipo que me asignó Unoana Sensei. Es solo que a Senju Makoto todavía le resulta bastante difícil resolver el problema de la escasez de mano de obra en la cuarta división, especialmente durante el incidente Oyo, los Shinigamis de nivel capitán y de oficial jefe de la decimotercera división de Gotei fueron perdidos demasiado grande. Según el ciclo de entrenamiento normal del poder de combate de alto nivel de la Sociedad de Almas, es posible que la trecea división de Gotei no pueda disminuir la velocidad en menos de diez o veinte años. En tales circunstancias, la ejecución de misiones por parte de los Shinigami de la trece división Gotei resultará en una escasez de poder de combate de alto nivel, un aumento significativo en la tasa de bajas y una presión médica intensificada. Al menos, en el último medio mes, Senju Makoto ha notado claramente el surgimiento de esta tendencia. La frecuencia del envío de escuadrones de rescate se ha vuelto cada vez más frecuente, y el número de Shinigami enviados a la cuarta división para recibir tratamiento también ha aumentado significativamente. Afortunadamente, el Zampakudm Senrawanxian de Senju Makoto tiene un excelente efecto de tratamiento auxiliar sobre el trauma. Senju Makoto casi puede curar a todos los traumáticos Shinigami enviados a la cuarta división a un nivel cercano al de Unoana Repsu. De lo contrario, la presión sobre la cuarta división se intensificará aún más. Y justo cuando Senju Makoto estaba pensando gradualmente en varios planes sobre cómo aliviar la escasez de mano de obra, sintió que la semilla del bosque perteneciente a Zombie B se acercaba rápidamente. Inmediatamente, Broken B se detuvo en un rincón fuera de la tienda y se detuvo por completo, como si no tuviera intención de entrar. Capítulo 164 Sinceridad de la Tristeza Lo que sorprendió a Senju Makoto fue que la técnica de sigilo que Zayou aprendió de las maniobras de sigilo parecía haber logrado un gran progreso. Si no fuera por la existencia de la semilla del bosque, Senju Makoto no habría podido detectar la existencia de Zayou. De Broken B, ¿realmente te estás escondiendo de mí? Senju Makoto continuó ocupándose de los asuntos del equipo con calma, mientras pensaba en asuntos relacionados en su corazón. Fuera de la tienda, toda la persona estaba completamente envuelta en la ropa negra especial del equipo móvil secreto. La abeja rota parecía estar completamente integrada en la noche, y las fluctuaciones en la presión espiritual fueron suprimidas al nivel más bajo. Durante este periodo, varios miembros del cuarto escuadrón caminaron a menos de un metro de distancia del Broken B, pero no notaron la existencia del Broken B en absoluto. Sin embargo, Broken B miró la sombra de Senju Makoto reflejada vagamente en la tienda, y sus ojos aparentemente frígados se tocaban de vez en cuando. Ingrese a la tienda para proteger las seguridades en Jumakoto, Capitán Adjunto de la Cuarta División. Límite de tiempo de la misión. Una noche. Esta es una notificación de misión urgente recibida por Broken B. Sin embargo, cuando Broken B llegó aquí y se dio cuenta de que él era el único miembro del equipo móvil secreto aquí, se dio cuenta de que probablemente este era el arreglo de Senju Makoto. De lo contrario, según el estilo del equipo móvil secreto, las misiones normales requerirán la cooperación de varias personas para confirmar la tasa de éxito de la misión y responder a diversos riesgos inesperados. Senju Makoto, ¿qué quieres decirme? Al darse cuenta de esto, Broken B rara vez violaba los requisitos de la misión y simplemente se quedaba fuera de la tienda. El tiempo pasó poco a poco, Senju Makoto en la tienda parecía no darse cuenta por completo de la aparición de Cyber. Aprobó todas las tareas del equipo que debían realizarse ese día, y luego se levantó con algo de fatiga y se puso de pie. Me moví un poco en la tienda. Ya sea intencionalmente o no, Senju Makoto caminó hacia el lado de la tienda cerca de Zaibe, en este momento, Senju Makoto y Zaibe solo estaban separados por una tienda de campaña, y Zaibe ya podía ver a Senjuchenguin claramente en cada detalle. De la silueta de sombra sobre la tienda, incluso se puede escuchar el suave suspiro. A Itil de ese suspiro estaba lleno de preocupación e impotencia, como si una brisa primaveral envuelta en tristeza soplara a través del corazón de Suizen. Sabaya, ¿realmente no me has perdonado todavía? Ni siquiera me has dado la oportunidad de disculparte. Murmuró Senju Makoto para sí mismo, con palabras llenas de arrepentimiento e impotencia. Por un momento, Zanfei, que sentía una inexplicable fluctuación en su corazón fuera de la tienda y quería cambiar de posición, se detuvo involuntariamente. Chen, no sabía que ya estaba aquí, Zanfei era diferente del pasado, como si sus ojos fueran indiferentes a las olas. Aunque Broken Bay instintivamente se ha negado a que todos se acercaran a él, pero, Broken Bay todavía no pudo evitar querer escuchar el corazón de Senju Makoto en este momento. Sholin, para ese día tan importante para ti, he preparado muchas bendiciones para ti y regalos para ti, yo, realmente quiero presenciarte llevando el título de Smashing Bay en ese momento, como un amigo importante, te hago saber que no estás solo, o Tilde es solo que incluso el enorme gasto de pedir ayuda al vicecapitano Maeda no tuvo la oportunidad de hablar contigo. Dijo esto, la sombra de Senju Makoto hizo un gesto de extender la mano para secarse las comisuras de los ojos, como si se secara las lágrimas. Y la voz de Senju Makoto era un poco más triste y solitaria, sus palabras revelaban una especie de soledad, y se burlaba de sí mismo con tristeza. Tsk tilde tilde después de todo, fui abandonado. Como era de esperar, ni siquiera tuve la oportunidad de explicarme frente a Sholin, estas palabras pasaron lentamente a los oídos de Suifeng, pero fueron, un completa sorpresa. Habiendo penetrado la aparentemente dura defensa psicológica de Zaibe, los ojos de Zaibe inconscientemente se desbordaron de la máscara empapada. Ese tipo de tristeza, ese tipo de desesperación, ese tipo de soledad, resonó profundamente en Marockenberg. Originalmente, Suifeng apreciaba mucho a Shifeng Yuan Yeji y consideraba a Shifeng Yuan Yeji como la persona que admiraba a quien dedicaría todo. Sin embargo, después de que ocurrió el incidente vacío, Shifeng Yuan Yeji se fue sin decir una palabra, como si, ignorara por completo la existencia de Suifeng. Obviamente, incluso si quieres escapar de la sociedad de almas, puedes tomar el tuyo propio, incluso en este mundo o eco mundo, puedes abandonar todo y seguir al señor Yoruichi, después de enterarse alto después del resultado, Broken Bay sintió que toda su alma había sido vaciada y griega. No quedaba nada. La creencia a la que me había aferrado durante incontables años se derrumbó por completo. Entonces, Zanfei, que se desesperaba por todo, casi cortó todo contacto con el mundo exterior y realizó frenéticamente una tarea tras otra, tratando de anestesiarse a alta manera. Oh. No importa cuándo muera durante la misión, y dentro de la tienda, Senjumakoto, que había estado esperando varias respiraciones, sintió que la posición de la abeja rota aún no se había movido. En absoluto, lo que le hizo sentir, Senjumakoto frunció ligeramente el ceño. No hay manera. En este momento, con la partida de Sifeng Yuan Yoruichi, Zanfei no podía escuchar nada en absoluto. Pensando en esto, Senjucheng no pudo evitar sentirse impotente. Desde la perspectiva de un amigo y su identidad, Senjucheng no quería que Suyou se sumergiera en esta tristeza y desesperación equivocadas. Sin embargo, sin el permiso de Yoruichi Sifenghin, y debido a que la cooperación entre él y Yoruichi Sifenghin era muy complicada, no era adecuado que Senjumakoto le dijera a Zayou la verdad por su cuenta. Más importante aún, una vez que Zayou se entera de lo que sucedió entre Senjumakoto y Shifeng Yuan Yoruichi, no es seguro que la mentalidad de Zayou de estar obsesionado con Shifeng Yuan Yoruichi explote por completo. ¿Por qué? Obviamente debería ser la persona en la que Yeda confía más. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Yeda creería tal cosa y no me lo diría? ¿Podría ser mi posición en el corazón del señor Yeda ha sido reemplazada por la del señor Chen? Con solo pensarlo, Senjumakoto adivinó la escena de la conversación relevante. Comparando sus sentimientos, esto probablemente sea similar a como una noche, Senjucheng se sorprendió al descubrir que el maestro Unwana en realidad le pidió a Totetsu Yuine que se acostara con él en lugar de dejarlo dormir con él. ¿Se puede tolerar esto? Al menos tienes que unirte a mí. Por lo tanto, el ocultamiento de Senjumakoto de lo que sucedió con Yoruichi Shifouin fue enteramente por el bien de Zayou, ya que le preocupaba que la interpretación futura de Zayizu de la esvástica pudiera distorsionarse y convertirse en una muerte de un solo golpe autodestructiva. En ese caso, terminémoslo juntos, eh, eh, eh. En este momento, la posición de Brokenbee finalmente se movió y apareció directamente en la entrada de la tienda, seguida inmediatamente por la voz familiar de Brokenbee. Senjumakoto, capitán adjunto de la cuarta división, me han ordenado que venga a protegerte. Capítulo 165 Dama. Dama. Shouaya. Al momento siguiente, la cortina frente a Zaybee se abrió instantáneamente, y el rostro de Senjumakoto mostrando sorpresa apareció frente a Zaybee. Zanbee inconscientemente bajó un poco la cabeza, apartando la mirada de ella y de Senjumakoto. Se sorprendió al descubrir que los zapatos de madera de Senjumakoto estaban usados al revés. Esto sin duda ilustra el estado de la abeja rota en el corazón de Kian Huchen. Cuando Kian Huchen escuchó su voz, estaba tan emocionado que incluso se puso los zapatos de madera al revés y salió corriendo. Y. Brokenbee volvió a mirar a Senjumakoto y descubrió que Senjumakoto todavía no era consciente de ello. Ese rostro gentil y elegante solo mostraba emoción y alegría por el reencuentro. Por un momento, Suifen sintió una gran ola de emoción brotando en su corazón, causando que las lágrimas que Suifen acababa de detener estallaran nuevamente. Resulta, y el señor Chen me considera una persona muy importante, no alguien que pueda ser abandonado o ignorado a voluntad. Al ver esto, Senjumakoto se preocupó con ansiedad y nerviosismo. ¿Qué, qué pasa? Shoulin, vamos, vamos, déjame entrar a la casa primero, ah no, entra a la tienda, está bien, está bien, está bien. Si tienes algo que hacer, dímelo lentamente, está bien. No importa si no quieres decirlo ahora. Siempre estaré aquí. Cuando quieras decirlo, te escucharé pacientemente. En medio de las suaves palabras de consuelo de Senjuchen, pero Brockenbe parecía usar este método para repeler toda la presión y la soledad que había soportado durante este periodo. Además, frente a Senjumakoto, Suifen perdió toda su arrogancia anterior. En cambio, perdió la más mínima actitud defensiva y consideró completamente a Senjumakoto como la persona más confiable y cercana. Por un momento, Zanfen lloró tanto que Kianhuchen se sintió un poco desconsolado cuando lo escuchó. Pero, parece que vale la pena entenderlo. Después de todo, lo que Brockenbe perdió de la noche a la mañana fue claramente el significado de vivir para ello, trabajar duro y prometer dedicarlo todo. No importa quién enfrente tales cambios, casi siempre sentirá una sensación de colapso de sus creencias. Senjumakoto le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Zaibe y con una mano, le prestó el hombro a Zaibe y consoló suavemente a Zaibe. En este momento, Senjumakoto tuvo una idea errónea inexplicable. Podría ser que Suiyou, se consideraba a sí mismo como la versión masculina de Shifen Jinyoruichi y lo consideraba completamente como su sustento espiritual. Después de todo, antes de esto, la arrogante Brockenbe nunca mostraría esa postura frente a Senjumakoto. Incluso en el pasado, Brockenbe había actuado indefenso muchas veces, pero esta vez, la arrogante Brockenbe ni siquiera pudo mantener un rastro de trabajo para salvar las apariencias. Sin saberlo, los gritos de Zaibe se desvanecieron gradualmente y, de hecho, se quedó dormido llorando, cayendo completamente sobre el cuerpo de Senjumakoto. De hecho, Senjumakoto podía sentir claramente cada costilla plana del cuerpo de Brockenbe. Es realmente cierto, dijo Senjumakoto impotente, pero también entendió que tal vez para Zaibe, un buen desahogo esta vez es lo que más necesita en este momento. Mi objetivo de una noche lo logré por completo. Es solo que, Brockenbe, estás demasiado indefensa así. Afortunadamente, conociste a un joven inocente como yo, murmuró Senjumakoto impotente, extendió su mano para romper la esbelta cintura, el cuerpo liviano, etc. Be inmediatamente la eligió. Se levantó y se preparó para ponerla en su cama en la tienda para que Be pudiera descansar bien por la noche. Sin embargo, en ese momento, la cortina de la tienda se abrió repentinamente y la voz de Risa Aoki, que parecía mezclada con un poco de alegría, siguió. Makoto-kun, escuché que Jong-in regresará temprano esta noche, al momento siguiente, Risa Aoki vio claramente la aparición de Senjumakoto en ese momento, sosteniendo a una chita en sus brazos y a punto de caminar hacia la cama. Risa Aoki. Casi al instante, la cara de Risa Aoki estaba completamente sonrosada y humeante, y su puh estaba completamente obstruida con una gran cantidad de mala información pornográfica. Si, lamento molestarte, instintivamente, el cuerpo de Risa Aoki reaccionó un paso por delante de su cerebro, y salió de la tienda en un instante, dejando atrás a Senju confundida. Entonces, Senjumakoto miró a la abeja rota en sus brazos con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que definitivamente había sido malinterpretado. La formación de equipos de la cuarta división debe repararse a un ritmo más rápido. La tienda, no podía cerrar la puerta con llave en absoluto, y realmente nunca pensó en hacerle algo a Zaibe, además, con el cuerpo y la edad de Zaibe, si algo realmente sucediera, se sentiría culpable. Y aquellos que van a la cárcel, si este asunto llega a oídos de la maestra Unoana, ¿realmente preferiría ir a la cárcel, y Risa Aoki instintivamente se encogió fuera de la tienda? Una ráfaga de viento nocturno después de soplarla, la cu sobrecargada de Risa Aoki se enfrió ligeramente. Espera, al momento siguiente, Risa Aoki recordó la figura y el perfil de la chica que acababa de ser sostenida en los brazos de Senjumakoto. Abeja. Shao. Allá. ¿Es esa maldita mujer? ¿Cómo se le podría permitir tener éxito? Inmediatamente, Aoki Risa de repente entró corriendo a la tienda de nuevo y gritó. Da. Chen Kun, esto definitivamente es de da. Casi en un instante, Risa Aoki corrió frente a Senjumakoto, con los ojos fijos en Zaiou que yacía en los brazos de Senjumakoto. Después de un poco de identificación, como era de esperar, era realmente esa mujer bastarda, mezquina, plana y arrogante. Los supuestos enemigos están extremadamente celosos cuando se encuentran, y Risa Aoki tiene un sentimiento inolvidable por este Zaiou que siempre ha obstaculizado el progreso de su relación con Senjumakoto en el pasado. SHH tilde mirando a Risa Aoki, quien parecía ver un enemigo, Senjumakoto aprovechó la oportunidad para argumentar su inocencia en voz baja y dijo. Risa, no seas ridícula. Algo le pasó a Shouaya, y finalmente se durmió. Risa Aoki se sobresaltó y su compasión la atravesó, pero rápidamente se rindió por completo. Absolutamente, no hay absolutamente ninguna compasión adicional por esta mujer desagradable, plana, arrogante y bastarda como Suizen. ¿Qué pasaría si Suizen lograra aprovechar la oportunidad para acostarse en la cama de Chenjun? Obviamente, soy el primer amigo que Chenkun hizo en la 13 División de Gotei. Si él quiere acostarse, yo me acostaré primero. Sin embargo, para mantener su imagen frente a Senjumakoto, Aoki risa dudó y recordó. Chenkun, si Zanfen se queda aquí, se pueden difundir malos rumores. ¿Por qué no dejas que Zanfen descanse en mi tienda? Preguntó Senjumakoto con cierta vergüenza. Esto parece ser una buena idea, pero si eso sucede, ¿dónde dormirás, Risa? No me importa, solo siéntete libre, dijo nerviosamente Risa Aoki. Da la casualidad de que he estado teniendo algo de insomnio últimamente, así que bien podría quedarme en la tienda de Chenjunio para ayudar a Chenjunio a manejar los asuntos del equipo. Al momento siguiente, Brockenbe de repente abrió los ojos y miró a Risa. Aoki ferozmente y gritó. Da. ¿Quién quiere descansar en tu tienda? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 166 el lugar donde Shonbu se cruza. Senjumakoto. Al ver la abeja rota en sus brazos que parecía estar picando a Risa Aoki por completo, Senjumakoto no pudo evitar sorprenderse. Justo ahora, Brockenbe estaba fingiendo dormir. Sintiendo los ojos dudosos de Senjumakoto y la mirada juguetona de Aoki Risa, Zombie pareció ser empujado en algún lugar que no debería ser empujado, y su cabecita inconscientemente se encogió hacia los brazos de Senjumakoto encogiéndose, pero al momento siguiente, Brockenbe notó que parecía ser un movimiento débil, y luego miró directamente a Risa Aoki con ojos enojados y dijo. Incluso en mi sueño, tu voz molesta todavía se escuchaba con tanta claridad. Respondió Risa Aoki para no quedarse atrás. De nada, incluso si eres pediatra, todavía es un poco temprano para acostarte a esta hora. Pediatría, pediatría. Los ojos de Brockenbe se enojaron casi instantáneamente, y quiso destrozar a la maldita mujer idiota frente a él poco a poco. Muchas gracias. ¿Te invitarán a visitar la segunda división la próxima vez? Te he preparado muchos regalos con anticipación y te garantizo que nunca volverás. La cara de Risa Aoki parecía tener algo similar. Dijo Yuki Anshou con una suave sonrisa. No, tengo que estar ocupado ayudando a Chen Junio a manejar mucho trabajo todos los días. Después de todo, Chen Junio acaba de ser ascendido a vicecapitán y no tiene tiempo libre para pasar el rato en otras divisiones como algunos. Es una lástima que también me asignaron la tarea de proteger al señor Chen esta noche para evitar que personas sospechosas con motivos ocultos se acercaran al señor Chen. ¿Eso es sospechoso? Realmente es una lástima, el señor Chen me trata. Mi comprensión es bastante completa, no hay nada sospechoso en absoluto, pero tú, olvídalo, realmente no hay nada sospechoso en ti de todos modos, hija mía. Tú, por un momento, en Aoki. En palabras de Risa y Suiyou, que parecían contener un toque de filo, Senjumakoto en realidad ni siquiera tenía un lugar para interrumpir. ¿Es posible que estas dos personas nunca se lleven bien mientras se conozcan? BAM BAM. Al momento siguiente, Risa Aoki y Zaiou recibieron cada uno una bocetada en la frente, y luego todos fueron expulsados de la tienda de Senjumakoto. Fuera de la tienda. Aoki, Risa y Zaiou todavía se miraban ferozmente, y sus miradas parecieron explotar con un fuego intenso, y estaban pensando al unísono. Si no fuera por ella, el tiempo de Makoto-kun esta noche me pertenecería, sin embargo, dado que Senjumakoto estaba en la tienda detrás de ella, y también estaba preocupada por afectar el descanso de Senjumakoto, Aoki y Risa intercambió resoplidos fríos con Broken B y se alejaron en diferentes direcciones. Por supuesto, dado que la misión de Broken B esta noche era proteger a Senjumakoto, Broken B no se mantuvo alejada, sino que se escondió cerca nuevamente. Luego, Broken B abrió con cuidado la palma de su mano y había una pequeña nota en ella. Mañana por la noche, en este momento, te estaremos esperando en el lugar donde se cruza el paso instantáneo. La alegría en el rostro de Broken B brilló. Y luego metió el pequeño trozo de papel en sus brazos y lo guardó bien. Sus ojos ya no estaban tan fríos y cansados del mundo como antes, sino que tenían un poco más de expectación y luz. Incluso, por primera vez, Broken B sintió que una simple noche era en realidad tan larga. Al día siguiente, en el espacio secreto subterráneo desarrollado por Shifowin Yoruichi Uraara Kisuke. Este era originalmente un lugar secreto donde Shifowin Yoruichi Uraara Kisuke solían entrenar al principio, gracias al apoyo financiero de la familia Shifowin. Por lo tanto, este espacio subterráneo no solo es muy grande, sino que también está rodeado por algunas piedras asesinas para aislar hasta cierto punto las fluctuaciones de la presión espiritual. En realidad, está equipado con varias instalaciones y suministros, e incluso una pequeña fuente termal. Anteriormente, cuando Senjuma Koto recibió entrenamiento Shunpo de Shifeng Yoruichi, fue aquí donde peleó con Zayou, quien fue utilizado como compañero de entrenamiento durante bastante tiempo. Originalmente, Broken B estaba decidido a no volver a pisar este lugar nunca más en su vida. Sin embargo, bajo la invitación de Senjuchen, Broken B de repente se dio cuenta de que ya no parecía ser extremadamente repulsivo para este lugar. Después de todo, este lugar no solo contiene los recuerdos entre él y Shifeng Yuan Yoruichi, sino que también contiene los recuerdos entre él y Shenzhou. Y cuando Shenzhou Makoto terminó de manejar todos los asuntos del equipo y se apresuró al espacio subterráneo, rara vez se quitó el uniforme secreto del equipo móvil y se puso ropa normal. El lindo y lindo Zayou ya estaba entrenando por su cuenta. Esta escena también sorprendió a Shenzhou Chen. Podría ser que, Broken B ha notado los últimos rastros de Yoichi aquí, como esperaba, y entendió algo, así que se animó de nuevo. Los pensamientos pasaron por la mente de Shenzhou Chen, y esta fue también la razón por la cual Shenzhou Makoto invitó a Broken B a este lugar. Debido a la amistad entre las dos partes, a Shenzhou Makoto le resulta difícil hacer la vista gorda ante Zanfei. Es más, Aezu Aya todavía tiene el potencial de alcanzar el poder de combate a nivel de capitán. Cuanto antes alcance ese nivel, más beneficios le dejará a Shenzhou Makoto. Como dice el refrán, pescar en el lago es imposible, al contrario, Shenzhou Makoto apoya la mejora continua de la fuerza de cada Shinigami que se ha integrado en la semilla del bosque. Shenzhou Makoto también aumentará cuanto más alto. Por lo tanto, el incidente hueco planeado por Suzuki Aizen en realidad terminó siendo el mayor beneficiario de Shenzhou Makoto en cierto sentido. De lo contrario, sería bastante raro que Shenzhou Makoto encontrara la oportunidad de integrar las semillas del bosque en tanto Shinigami de nivel capitán. Lo único que lamento es que el ex capitán del séptimo equipo, Aikawa Luau, un hombre alegre con afro, desafortunadamente fue asesinado por un Wana-sensei de un solo golpe. De lo contrario, Seed of the Forest tendría otro buen cuerpo de anfitrión. Además, en la ceremonia de entierro del alma celebrada por Aikawa Rata que no hace mucho, Shenzhou Makoto asistió como representante de la cuarta división, y la tristeza que expresó fue incluso más intensa que la de los ex miembros de la séptima división. Es precisamente por esto que los miembros de la séptima división, que originalmente tenían muchas quejas sobre la cuarta división, miraron a Senjou Makoto con buena voluntad. Senjou Makoto, este hombre debe sentirse profundamente culpable y arrepentido por el sacrificio del capitán Aikawa Rata que, ¿verdad? Después de que Zombie notó la llegada de Senjou Makoto, su figura aterrizó repentinamente frente a Senjou Makoto, y su expresión parecía un poco antinatural. Buenas noches, Chen Kun. Lo que respondió a Zaiou fue la suave sonrisa de Senjou Chen que nunca pareció cambiar. Parecía una refrescante brisa primaveral que relajó el nerviosismo de Zaiou. Lo siento, Shouya, por favor ven aquí, pero hay algunas cosas de las que creo que es mejor hablar, el asunto del señor Yoruichi, Senjou Makoto hizo todo lo posible por elegir sus palabras con cuidado para evitar irritar a las abejas. Ora. Zanbe sacudió la cabeza suavemente, miró a Senjou Chen con ojos ardientes y dijo. Chen Kun, ese tipo de cosas, ya no me importa. Capítulo 167 Nebro, Gato Negro. Senjou Makoto. ¿Eh? Este desarrollo y reacción, ¿por qué algo parece un poco mal? Senjou Makoto esperaba que Zaiou pudiera reaccionar violentamente e interrumpir las siguientes palabras. O tal vez ya había pasado los rastros en el espacio subterráneo y entendía el paradero de Shifenghin Yoruichi, lo que indica que ya lo entendía. Pero, no importa, ¿qué diablos es esto? Senjou Makoto mostró un rastro de asombro y miró a su ybe confundido. En ese momento, todos los borradores que Senjou Makoto había preparado de antemano fueron anulados. Brokenbei quería decir algo, pero las palabras parecieron detenerse cuando llegaron a su boca. Volvió ligeramente la cabeza y habló de forma poco natural. Makoto-kun, vamos, no hablemos de Shifenghin Yoruichi. ¿Qué tal si venimos y practicamos Shunpo? Como en el pasado. Ah, está bien, Senjou Makoto asintió con cierta confusión. Sin embargo, una cosa parece segura. Brokenbei, parece realmente haber salido de la sombra psicológica de ser abandonado por Shifengiwan y Yeji. Pero, ¿es esto demasiado rápido? En la trayectoria original, estaba claro que Zanfen había estado reflexionando sobre este asunto durante cientos de años y había estado reprimiendo la soledad y la tristeza en su corazón hasta que volvió a encontrarse con Shifengiwan Yoruichi. Entonces, ¿cómo salió rápidamente Brokenbei del vacío de perder algo importante? ¿Será que has encontrado algo más que pueda sustituirlo? Sin embargo, antes de que Senjou Makoto pudiera pensarlo detenidamente, el pequeño cuerpo de Shuyou ya se había presionado hacia Senjou Makoto nuevamente y pateó el pecho de Senjou Makoto con una pierna giratoria en el aire. Senjou Makoto bloqueó con su cruz, y antes de que el ataque blanco de Zombie B, que era tan denso como una violenta tormenta, pudiera lanzarse por completo, su cuerpo se retiró violentamente y desapareció en un instante. Durante un tiempo, en todo el vasto espacio subterráneo, Kianjuchen y Suifeng se persiguieron, avanzando y retrocediendo, y sus ataques fueron a veces violentos y a veces rápidos, además, debido a las habilidades de paso instantáneo de ambas partes, se perseguían entre sí a medida que continúan mejorando bajo este tipo de combate, se puede decir que las huellas dejadas por los dos en todo el espacio subterráneo son cada vez más. La noche se estaba volviendo más oscura, no fue hasta que la energía física de ambas partes se agotó hasta cierto nivel que el entrenamiento Shunpo perdido hace mucho tiempo entre Senjou Makoto y Zaiou llegó a su fin. Al ver la figura que se marchaba de Suiyou, que parecía estar de un humor completamente feliz, Senjou Chen no pudo evitar sonreír con complicidad. Aunque algunas personas no comprenden este tipo de pensamientos internos de tipo pediátrico, el resultado parece ser mejor. Además, Senjou Makoto descubrió que el Shunpo y la artesanía blanca de Zaiou parecían haber mejorado mucho durante este período de tiempo. Por el contrario, las habilidades de Shunpo y Wittefitting de Senjou Makoto también se han mejorado a través del entrenamiento de Shunpo con Zaiou. Se puede decir que este tipo de compañero de entrenamiento que es casi completamente adecuado para la situación actual de Senjou Makoto es el único en la sociedad de almas. Senjou Makoto miró la hora y estaba a punto de regresar al cuarto equipo como de costumbre, cuando de repente notó las aguas termales en la esquina del campo de entrenamiento por el rabillo del ojo. Senjou Makoto tiene un recuerdo particularmente profundo de estas aguas termales. Según la fanfaronería de Shifouin Yoruichi, esta fuente termal fue modelada por Ura Arakisuke basándose en cierta fuente termal en la división 0 que tenía un fuerte efecto terapéutico. No sólo tiene el efecto de promover lesiones y restaurar el poder espiritual, sino que también es beneficioso para el cuerpo espiritual. En la trayectoria original, Kurosaki Ichigo una vez se sumergió en estas aguas termales para curar sus heridas, antes, cuando Shifouin Yoruichi todavía estaba vivo, Shifouin Yoruichi ocasionalmente se burlaba de él por tomar un baño de aguas termales con Senjou Makoto, pero ¿cómo podría caer Senjou Makoto? ¿Para un truco tan grande como Shifengi Yoruichi? Es completamente concebible que una vez que Senjou Makoto realmente se absorba, Shifouin Yoruichi tenga un 49% de posibilidades de tomar la ropa de Senjou Makoto directamente y un 49% de posibilidades de sumergirse en las aguas termales con Senjou Makoto y luego usar este incidente que amenaza a Senjou Makoto. Todavía hay un 2% de posibilidades de que Shifengi Yoruichi le haga algo aún peor a Senjou Makoto que es inimaginable e indescriptible. Por lo tanto, Senjou Makoto se ha negado firmemente en el pasado, pero eso no significa que Senjou Makoto no tenga curiosidad sobre esa fuente termal. Hablando de eso, parece que no he estado en una fuente termal desde hace mucho tiempo. No parece ser nada relajante. De todos modos, no hay nadie, un momento después, Senjou Makoto estaba medio acostado en las aguas termales del espacio subterráneo con una toalla blanca en la cabeza. En el medio, cerró los ojos y disfrutó de la sensación familiar y cómoda. Por un momento, Senjou Makoto sintió que los poros de todo su cuerpo parecían relajarse y, de hecho, había algo similar al poder espiritual en las aguas termales, integrándose lentamente en el cuerpo de Senjou Makoto a lo largo de los poros. Por supuesto, aunque Senjou Makoto casi ignoró este nivel de ganancia, la sensación de todo su cuerpo envuelto en calor y sus poros expandiéndose desenfrenadamente era cómoda. Senjou Makoto respiró hondo, sintiendo que la fatiga que había sentido durante este tiempo se estaba liberando lentamente. En ese momento, un pensamiento casi incontrolable vino a la mente de Senjou Makoto. Debemos dejar que Omae Danozomi lo arregle y encuentre una manera de construir una fuente termal privada en el patio de la maestra Unoana, un día la maestra me invitó a hacerlo. ¿Ir juntos a las aguas termales? La imagen era tan hermosa que Senjou Makoto no pudo evitar sonreír, y su espíritu gradualmente se relajó por completo. De repente, miau. ¿De dónde vino el sonido? Senjou Makoto abrió lentamente los ojos y frente a él, asombrado, había un gato negro flotando en el agua termal. Entrecerró los ojos con pereza y se encontró con los ojos de Senjou Makoto. El cabello negro corto es negro azabache y brillante, con ojos redondos de bronce, un torso musculoso, extremidades fuertes y el interior de las orejas es de un color púrpura único que es el mismo que el de Yoichi Shifengjin. Inmediatamente después, miau tilde tilde el gato negro jugueteó con sus cuatro patas con gracia y se acercó directamente a Senjou Makoto. Presionó suavemente sus patas sobre el pecho de Senjou Makoto y dejó escapar una voz masculina algo fuerte. Makoto Kun, ¿adivina quién soy? En este momento, Senjou Makoto inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás y sólo quería morir, el gato negro que puede hablar palabras humanas y tiene una rica voz masculina tiene uno y sólo uno de sus trayectorias originales. Hay una, ese es Shifengjuan Yoruichi. Es más, cuando Senjou Makoto recuperó la conciencia, había sentido clara y activamente la semilla del bosque integrada en el cuerpo de Shifengjuan Yoruichi. Es sólo que, ¿y ahora qué? Por un momento, Senjou Makoto sintió que no estaba sumergido en una fuente termal, sino en lava. Cuando Shifengjuan Yoruichi, ese bastardo, se escabulló del mundo real y simplemente cambió su forma y corrió así. ¿Lo reconoces o no? Lo que más asusta a Senjou Makoto es que, independientemente de si lo reconoce o no, existe una alta probabilidad de que Shifouin Yoruichi revele sus verdaderos colores con su mal carácter que está obsesionado con las burlas. Ya sabes, en el estado del gato negro, incluso si Shifengjuan Yeji recupera su cuerpo humano y espiritual, aún estará intacto. Capítulo 168 El gato que quedó adormecido por fumar. Lo que es seguro es que una vez que la noticia sobre él y Shifouin Yoruichi tomando juntos un baño de aguas termales llegó a oídos del maestro Unoana, Senjou Makoto casi instintivamente se estremeció. Lo que es más importante es que no hay posibilidad de que Shifengjuan Yoruichi se haya tomado una selfie y haya grabado la escena en secreto. Inconscientemente, a Senjou Makoto se le ocurrió la idea de cubrirse la cara con una toalla y huir de las aguas termales. De todos modos, incluso si Shifengjuan Yoruichi guarda alguna foto o algo similar, siempre y cuando su rostro no aparezca en ellas, Senjou Makoto podrá negarlas hasta la muerte. Senjou Makoto no creía que la maestra Unoana se quitara la ropa poco a poco para compararla con las diversas características de la imagen. Gulu tilde justo cuando Senjou Makoto estaba listo para esto, de alguna manera había olvidado que Shifengjuan Yoruichi era una existencia que estaba casi en el nivel más fuerte en la corte de la serenidad por encima de Shunpo y Baida. Quizás, en términos del microcosmos del espíritu dentro del cuerpo espiritual, Shifengjuan Yoruichi es muy inferior a Senjou Makoto, pero en cuanto a la función de cada músculo del cuerpo espiritual, Shifengjuan Yoruichi sabe todo al respecto. Por lo tanto, cuando el cuerpo espiritual de Senjou Makoto inconscientemente se tensó ligeramente, Shifengjuan Yoruichi notó la intención de Senjou Makoto y dijo con sorpresa. ¿Quieres huir? ¿Eh? Chen Kun, has descubierto mi identidad, ¿verdad? Ajá. Senjou Chen se reclinó ligeramente y se apoyó contra el borde de las aguas termales, manteniéndose lo más lejos posible. Dijo Shifengjuan Yoruichi con un poco de sorpresa en su expresión. ¿De dónde vino este, gato parlante? ¿No es tan mágico? ¿Es mágico? El gato negro transformado por Shifengjuan Yoruichi entrecerró los ojos y presionó ambas patas sobre el pecho de Senjou Makoto. Un poco de diversión en su tono. Ya veo, Chen Kun, ¿qué tal si te doy algo más mágico, Kam Kam? ¿Qué tal si te doy algo más mágico, Kam Kam? Senjou Makoto. En este momento, Senjou Makoto ya había anticipado las próximas acciones de Shifengjuan Yoruichi. De ninguna manera, pase lo que pase, no debemos permitir que Shifengjuan y Eiji vuelva a retener a Yoshie, y no podemos permitir que regrese a su forma humana, de lo contrario, habrá un sinfín de problemas. Senjou Makoto pensó en esto y su corazón se volvió cruel. Agarró las patas delanteras del gato negro con ambas manos y lo levantó. Sus ojos parecían estar llenos de curiosidad y dijo. ¿Qué gato tan lindo, guau, no importa si lo chupas un poco, ¿verdad? Inmediatamente, ante los ojos sorprendidos de Shifengjuan Yoruichi, Senjou Makoto enterró su cara en el vientre del gato negro y luego lo chupó como loco. Una noche en Shifengjuan. En este momento, para Shifengjuan Yoruichi, que aún no había reaccionado, la sensación era extraña, maravillosa. Debes saber que Shifengjuan Yoruichi se transformó en una forma de gato negro con la ayuda de un artefacto recolectado por la familia Shifengjuan. La esencia es cambiar temporalmente su propio espíritu a esta estructura y forma especiales. Por lo tanto, Shifengjuan Yoruichi puede lograr un disfraz perfecto y evitar la fuga de sus propias fluctuaciones de presión espiritual y los rastros de su hijo espiritual. En otras palabras, la sensación física de Shifengjuan Yoruichi en este momento, era como si todo el pecho y el abdomen fueran completamente succionados en un instante. No importa cuán audaz y generoso sea el estilo habitual de Shifengjuan Yoruichi, y tiene un mal carácter de burlarse de los demás y de snudez, pero en este momento, sus ojos, sus ojos están empezando a volverse borrosos, y Senjou Makoto directamente se parece a Senjou Makoto. De esa manera, chupó al gato con posturas y movimientos hábiles. Después de chuparlo durante mucho tiempo, se sintió bien y luego se relajó un poco. En este momento, Shifengjuan Yie sintió como si le hubieran dado anestesia, sus pupilas estaban borrosas y sin vida, y su lengua rosada sobresalía débilmente e inclinada hacia un lado. Parece, ya se ha hecho, que Anjucheng se sintió feliz. En tales circunstancias, no importa cuán malo sea el carácter de Shifengjuan Yoruichi, es imposible que se convierta en una forma humana frente a él, ¿verdad? Pero, solo para estar seguros, los malos pensamientos pasaron por la mente de Senjou Chen, y luego echaron raíces y brotaron tan rápido como no pudo detenerlos. Hablando de eso, este gato se siente tan suave y terso al tacto. ¿Cómo es que habla con voz masculina? Dijo Senjou Makoto dubitativo mientras colocaba al gato negro transformado por Shifowin Yoruichi en el agua. Las patas traseras de Shifengjuan Yoruichi poco a poco. Déjame ver si este es un gatito macho o una gatita, bueno, si es un gato salvaje, no debería haber sido castrado todavía, ¿verdad? ¿Por qué no esterilizas a este lindo gato? Por cierto, para evitar ser contaminado por otras perras coquetas. En un instante, las palabras de Senjou Makoto llegaron a los oídos de Shifengjuan Yoruichi, y sintió que sus patas traseras estaban siendo humilladas. La postura se abrió lentamente. Ya es suficiente, bastardo. Yoruichi Shifengjuan de repente se estremeció y rápidamente escapó del control con un paso de teletransportación mucho más allá del nivel de Senjou Makoto, y luego aterrizó sobre los hombros de Senjou Makoto, con un par de colmillos mordidos casi sin dudarlo. Ah. Sin embargo, aún así, Shifengjuan Yoruichi, que todavía sentía que no era suficiente para aliviar su odio, sacó sus garras como una imagen secundaria, arañando grandes rayas en la espalda de Senjou Makoto. No hay duda de que esto es venganza. En represalia por el acto no autorizado de Senjou Makoto de chupar gatos, rascó la espalda de Senjou Makoto hasta que estuvo casi en desgracia. Gato, no, 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 me equivoqué, mientras Senjou Makoto suplicaba misericordia repetidamente, Shifengjuan Yoruichi se detuvo de mala gana. Senjou Makoto estaba acostado en el borde de las aguas termales, fingiendo sentirse miserable y aspirando aire frío, y preguntó aturdido. Hablando de eso, ¿quién es el gato? Si he visto un gato tan lindo y hermoso antes, no debería poder olvidarlo. Yoichi Shifengjuan escuchó las primeras palabras de Senjou Makoto. Después de lo que dijo, sentí eso. Este bastardo me había arruinado por completo y no podía condenarlo. H. M. P. H. Pervertido, en realidad chupaste un gato así cuando lo viste, dijo Shifengjuan Yoruichi con saña, y luego desapareció directamente del lugar con pasos elegantes. Al ver esto, Senjou Makoto exhaló un verdadero suspiro de alivio y su corazón a medias se relajó de verdad. Ser mordido y arañado en pedazos en la espalda es mejor que dejarle algo tan terrible a Shifengjuan Yoruichi, sin embargo, justo cuando Senjou Makoto abandonó sus pensamientos de continuar sumergiéndose en las aguas termales y se preparó para levantarse e irse. En este momento, el gato negro transformado por Shifengjuan Yoruichi rápidamente corrió hacia la dirección de las aguas termales con una imagen residual y cayó a la piscina. No expongas mi existencia, de lo contrario tendrás que sopesar las consecuencias tú mismo, Shifengjuan Yoruichi lanzó una amenaza y luego se coló directamente debajo de Senjou Makoto. Senjou Makoto. Inmediatamente, los ojos de Senjou Makoto de repente miraron en una dirección, Broken Bay en realidad regresó a la entrada del espacio subterráneo. Capítulo 169 es simplemente un monstruo. Basado en la ubicación de la semilla del bosque, Senjou Makoto determinó claramente la ubicación de la entrada al espacio subterráneo y rápidamente giró en su propia dirección. Senjou Makoto. Senjou Makoto bajó la cabeza y miró su propia condición. Aparte de una toalla blanca mirando su cabeza, realmente no tenía nada extra. Esto, Senjou Makoto inconscientemente consideraba a Zaibe como una niña medio adulta según la forma de su cuerpo. Si Zaibe la viera así, esa imagen no colapsaría en el corazón de Zaibe. Inmediatamente, Senjou Makoto quiso levantarse casi instintivamente. Ahora, aún no es demasiado tarde para vestirse. Sin embargo, Senjou Makoto acababa de comenzar a moverse cuando sintió que dos garras presionaban sus muslos con fuerza contra las aguas termales. Senjou Makoto miró hacia abajo y vio que en la piscina de aguas termales, podía ver vagamente al gato negro escondido debajo de él y sus ojos llenos de advertencia y griega. Algo tímidos. Espera, los ojos de Senjou Makoto se abrieron inconscientemente. Este gato negro es Yoruichi Shifenjin, pero ahora la posición de Yoruichi Shifenjin es casi igual a... Senjou Makoto quedó atónito por un momento, y algún tipo de sentimiento estimulante hizo que su cerebro se volviera blanco. Escondido debajo de la piscina de aguas termales, Shifengyuan Yoruichi vio la sensación de perder los estribos en Senjou Makoto por primera vez. La cara del gato en realidad mostró una sonrisa muy antropomórfica. Cuando Senjou Makoto volvió a sus sentidos, Broken Bay ya había aparecido al final de su vista, obviamente, ya era imposible abandonar esta piscina de aguas termales en este momento. Maldita sea, Senjou Makoto sintió una ráfaga de hierba y barro corriendo por su corazón. Rápidamente tomó la toalla blanca sobre su cabeza y la presionó contra la piscina de aguas termales, cubriendo algunos lugares que los niños no debían mirar. El gato negro. Y Zuyou, que parecía ansioso en la distancia, casi de inmediato notó la única fuente de presión espiritual en todo el espacio subterráneo, Senjou Makoto. Al ver la expresión algo avergonzada de Senjou Makoto y la mitad de su cuerpo expuesta sobre las aguas termales, la expresión de Zaibe también se congeló. Hay que decir que cuando Senjou Makoto suele usar el disfraz de tirano de la muerte, su figura parece la de un tipo elegante y esbelto como Suzuki Aizen, sin ningún músculo. Sin embargo, en este momento, Broken Bay también pudo ver claramente que el contorno de los músculos del cuerpo espiritual de Senjou Chen estaba lleno de una especie de belleza estilizada, restringida y que contenía algún tipo de poder. El paso instantáneo de Broken Bay, se detuvo casi instantáneamente. Su rostro originalmente ansioso se volvió un poco vacilante y tímido. No sólo no se atrevió a acercarse a Senjou Makoto, sino que inexplicablemente también quería acercarse en lo profundo de su corazón. Más importante aún, al ver al señor Chen en este momento, Suifen no supo qué decir en absoluto. Sin embargo, Broken Bay recordó la familiar sombra negra que pareció cruzar su vista hace un momento. Finalmente, Broken Bay apareció frente a Senjou Chen, sus ojos intentaron con todas sus fuerzas moverse hacia un lado y preguntó con el rostro sonrosado. Makoto, Makoto Kun, lamento molestarte. Y Senjou Makoto, también estaba extremadamente avergonzado y no sabía qué responder, ¿dices que está bien? ¿Por qué parece una niña jugando al hooligan? Obviamente no es apropiado. ¿O simplemente cómo responder has comido? ¿Invitar a Zayou a ir a la piscina de aguas termales y comer un gran plato de comida refinada? Lo que es más importante es que este grupo es lo suficientemente grande como para acomodar a una docena de personas sin ningún problema, pero también es muy pequeño y me temo que no puede acomodar a Senjou Makoto, Shifen, Jinyoruichi y Zayou al mismo tiempo. Al final, las comisuras de la bota de Senjou Chen se torcieron e ignoró a Yuluceliu, quien se había transformado en un fantasma en el otro lado y parecía estar comiendo melones y viendo un espectáculo, forzando una sonrisa y preguntó. ¿Es, qué pasa? Ve. Yo, preguntó Brokenbe con voz tartanudeante. Makoto Kun, ¿alguna vez has visto un gato negro? ¿Negro, gato negro? Preguntó Senjou Makoto. Fuyou, que parecía haber recordado algo, pareció haber olvidado el entorno circundante por un momento, miró directamente a Senjou Makoto y dijo con voz áspera. Sí, ese gato negro, se parece mucho a la forma en la que la mujer de Shifen Yuan Yoruichi se había transformado antes. Parecía haberlo visto corriendo en esta dirección hace un momento. Inmediatamente, Senjou Makoto se dio cuenta de que Shifen Yuan Yoruichi tenía que... fue la razón para esconderse debajo de él en pánico. En tan mala forma, Shifen Yuan Yoruichi definitivamente había usado su forma de gato negro para burlarse secretamente de Zaibe, e incluso le hizo algunas cosas malas a Zaibe en secreto. Por lo tanto, Brokenbe está bastante familiarizada con la forma de gato negro de Shifen Yuan Yoruichi. En cuanto a por qué Yoruichi Shifenjin no quería que Zuyou se diera cuenta de su existencia en este momento, Senjou Makoto no sabía lo que estaba pensando Yoruichi Shifenjin. Sin embargo, en este momento, el gato negro está debajo de la entrepierna de Senjou Makoto. Incluso si Senjou Makoto tiene 10,000 desganas en su corazón, es absolutamente imposible para él exponer la existencia de Shifen Jinyoruichi. De lo contrario, será aún más difícil demostrar la inocencia. No, estuve sumergido en las aguas termales aquí o hace un momento y no vi nada, respondió Senjou Makoto. ¿En serio? Al escuchar esto, Brokenbe naturalmente sintió la falta de naturalidad y la rigidez en el tono de Senjou Makoto, ya que había cultivado su habilidad en maniobras sigilosas durante muchos años. Lo que es más importante es que Zifen sabía que definitivamente había visto la existencia del gato negro que se sospechaba era la encarnación de Shifengyuan Yoruichi. Si no fuera por Senjou Makoto quien dijo esto, Zanbee habría concluido casi instintivamente que Senjou Makoto estaba mintiendo. Por supuesto, por supuesto, en realidad odio a los gatos. Son muy curiosos, les gusta rascarse sus garras por todas partes y morder a la gente de vez en cuando. No son más que lindos, la voz de Senjou Makoto se detuvo y de repente contuvo el aliento. Exhaló un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, la toalla blanca presionada contra el muslo de Senjou Makoto se movió casi de repente. Broken Bay también inconscientemente miró la toalla blanca que se movía, mirando la enorme pieza arqueada, toda la toalla estaba apoyada a la fuerza desde el medio. Por un momento, Zifen pensó en algo y sus mejillas se pusieron rojas casi instantáneamente y casi sangraron. ¿Cómo, cómo podría ser tan poderoso? ¿Simplemente un monstruo? Aunque a los ojos de Senjou Makoto, Suyou sigue siendo una chica ignorante e inocente. Sin embargo, al estar en un equipo móvil secreto que realiza principalmente tareas como asesinato, espionaje, vigilancia, etc., Broken Bay en realidad sabe todo esto muy bien, de hecho, en aquel entonces, si Feng Yuan Yoruichi la sostuvo en sus brazos y señaló estos, poco a poco, álbumes de imágenes y moldes enseñaron a Broken Bay este sentido común. Pero en este momento, Broken Bay sintió que su visión del mundo se había visto muy afectada. Horrible, tan aterrador. Esto definitivamente va más allá del sentido común, ¿verdad? Broken Bay se sorprendió y trató de pensar y comparar, pero de repente sintió que estaba en un estado en el que no podía pensar ni comparar. Capítulo 170 La mujer rita definitiva y allí. Al sentir el cambio en la expresión de Zaibe, Senjou Makoto se sintió avergonzado, enojado y avergonzado, Zaibe era sólo una chica ignorante una vez que dejara alguna sombra sobre Zaibe, ¿qué haría Zaibe en el futuro? B, se hace tarde. Tienes que regresar, ¿verdad? Le recordó Senjou Chen a sólo avergonzado. Al escuchar esto, Broken Bay rápidamente se dio la vuelta como si estuviera pensando tardíamente en ello. Y en esa impactante vista de ahora, además de ver claramente la pieza de la ofrenda, Broken Bay también vio claramente que había otras cosas completamente escondidas debajo de la piscina de aguas termales. Y a excepción de la fluctuación de la presión espiritual de Senjou Makoto, el resto del espacio subterráneo no tuvo ninguna reacción de presión espiritual. En otras palabras, lo vi mal. O tal vez hay otras salidas ocultas en este espacio subterráneo que no conoces. Broken Bay se esforzó por sumergirse en sus pensamientos y no recordar esa asombrosa escena. Sin embargo, Broken Bay sintió que la escena se estaba volviendo cada vez más clara y profunda. En su mente, restauró por completo el encantador cuerpo espiritual de Chen Jun basándose casi por completo en la fantasía. Chen, Chen Kun, abrazo, lamento molestarte, yo, me iré primero, tartanudeo Broken Bay, y luego se fue rápidamente como si corriera por su vida, desapareciendo por completo. La entrada al espacio subterráneo. Útil del ver al Zuyo huirse, Senjou Makoto cayó sin fuerzas al borde de las aguas termales como si le hubieran agotado las fuerzas. Tai, Tai se está muerta. Principalmente debido a la figura de niña de Taiou, el inocente y maduro Senjou Makoto ni siquiera tenía la más mínima intención de cometer un crimen, solo el sentimiento de vergüenza y vergüenza. Ziyou se ha ido tilte dijo Senjou Makoto débilmente, implicando que si Fengyuan Yoruichi también debería salir de aquí. Efectivamente, no puedes simplemente, darte un chapuzón en las aguas termales salvajes, es una tortura. Mientras Senjou Makoto suspiraba por dentro, de repente sintió que el gato negro entre sus piernas parecía volverse rápidamente más grande, más pesado y resbaladizo. Al momento siguiente, una cabeza de suave cabello violeta emergió de debajo de las aguas termales, ojos dorados llenos de diversión y una piel color trigo que parecía estar llena de tentación y salud. Yoyichi en si Fengyuan. Además, ella en realidad regresó directamente a su estado espiritual normal en esta situación. Más importante aún, las posturas de ambas partes en este momento, eran muy incorrectas, causando que los ojos de Senjou Makoto se confundieran y quedarán en blanco por un momento. Como era de esperar tilde, dijo Shifengyuan Yoruichi mientras se lamía los labios, mirando juguetonamente el rostro rojo y sombrío de Senjou Makoto. Makoto-kun, ya sabías que el gato negro era yo, ¿verdad? Así que cuando Zairo lo dijo hace un momento, no te sorprendiste ni en lo más mínimo. Yorichi, Yorichi-sama, aunque Senjou Makoto ha visto innumerables espíritus femeninos en el departamento de ginecología, pero en esta escena, frente a un Shifengyuan Yoruichi tan encantador, Senjou Makoto estaba completamente avergonzado. Yorichi-san, ¿puedes bajar primero? Oh. Sin embargo, Shifengyuan Yoruichi parecía completamente desaprobador. Incluso se acercó a Senjou Makoto y le sopló en los oídos. ¿Qué? ¿Se sintió también chupar al gato hace un momento? ¿No vas a chupar al gato ahora? Vamos, chúpalo. Sin embargo, al momento siguiente, en una situación que Shifengyuan Yoruichi no esperaba en absoluto, Senjou Makoto de repente levantó el Shifengyuan Yoruichi y realizó un lanzamiento extremadamente estándar por encima del hombro, golpeando a Shifengyuan Yoruichi contra el suelo detrás de él. ¡Bum! Centrado en Shifengyuan y allí, incluso aparecieron pequeñas grietas en forma de telaraña en el suelo. Inmediatamente, sin esperar a que Shifouin Yoruichi reaccionara, Senjou Makoto salió de las aguas termales en un instante, agarró el traje del Señor Supremo de la Muerte y la Zampakun que estaban cuidadosamente colocados en el borde, y torpemente los colocó en su. Después de ponérselo, rápidamente corrió directamente a la entrada del espacio subterráneo. Cuando Shifengyuan Yoruichi recuperó el sentido, las fluctuaciones de presión espiritual de Senjou Makoto habían escapado repentinamente fuera del espacio subterráneo. PFFT-Tilde Shifengyuan Yoruichi, que yacía en el suelo, de repente se rió, luego extendió la mano para hacer algunos gestos frente a sus ojos y dijo con una risa de satisfacción. Ja ja ja, como era de esperar, Chen Kun es realmente un lindo novato que no soporta las burlas. Es tan lindo. Por otro lado, Senjou Chen, que había abandonado el espacio subterráneo, no podía. No dejes escapar un suspiro de alivio. Respira y luego arregla con cuidado tu ropa. En cualquier caso, dentro de la trece división de Gotei, Shifouin Yoruichi no aparecerá para ponerse al día por el momento. Casi no podía soportarlo más, en este punto, Senjou Makoto todavía se sentía un poco enojado. No fue hasta que la fresca brisa nocturna sopló en el Hingling Koutiak que sentí que gradualmente me calmaba. En este momento, Senjou Makoto también entendió profundamente cuán grande era la brecha entre él y un conductor experimentado como Shifengyuan Yoruichi, si realmente hubiera permitido que la situación se desarrollara en este momento, Senjou Makoto estaba seguro de que sólo empeoraría. Y angustiado. En cuanto a lo que realmente pasó, Senjou Makoto sabía muy bien que era básicamente imposible que sucediera. Shifengyuan Yoruichi, el ex jefe de la familia Shifengyuan, uno de los cuatro nobles que estaban en la cima de la sociedad de almas, tenía un estatus que era inimaginable para la gente común. El poder, la riqueza y el estatus que posee están mucho más allá del alcance de un Shinigami ordinario de nivel capitán, pero está destinada a tenerlos todos casi desde su nacimiento. Incluso cuando Shifengyuan Yoruichi rumpió en la Sala Central 46, que simboliza la organización más alta de la sociedad de almas, y robó a Kisuke Uraara y otros Shinigami, la Sala Central 46 no se atrevió a cazar a Yoruichi Oin como un criminal. El precio que la familia Shifengyuan pagó por esto fue que Yoruichi Shifengyuan pasó el título de cabeza de familia Ayushiro Shifengyuan, y una mano izquierda fue reemplazada por la derecha. Ni siquiera es posible decir que Yoruichi Shifengyuan sólo quería deshacerse de él. Responsabilidad no es necesariamente posible aprovechar la oportunidad para divertirse lo suficiente en este mundo. Por lo tanto, Yoruichi Shifengyuan, que ha tenido todo esto desde su nacimiento, puede haber ganado mucho, pero también ha perdido por completo sus preocupaciones, esto a su vez provocó que Yoruichi Shifengyuan, que lo tenía todo, se aburriera gradualmente en su larga vida. Es aburrido, así que me gusta la diversión de burlarme de los demás. Senjumakoto, naturalmente no quería convertirse en un juguete que Shifengyuan Yoruichi estuviera feliz de mover. Aún así, Shifengyuan Yoruichi es definitivamente la mujer más rica de toda la sociedad de almas. Pero si el precio de conseguir a Shifengyuan Yoruichi es la pérdida de la libertad, la dignidad y un Oana Retsu, pensando en esto, Senjumakoto se estremeció. Lo que dijo Byakuya es cierto, Shifengyuan Yoruichi es de hecho un gato demonio, y este gato demonio está a punto de romper mi corazón taoísta, no, mañana tengo que ir a la sala central 46 para visitar al maestro Urozuka. Reestabiliza Tudaoxin, e insinúa los preparativos para la construcción de una fuente termal, pensó Kianjuchen en secreto, y no pudo evitar acelerar su paso de regreso a la cuarta división. Capítulo 171 La práctica de la persuasión instantánea. Sin embargo, Senjuchen de repente notó que una sombra negra se acercaba a una velocidad increíble. En sólo un momento, la sombra negra aterrizó sobre el hombro de Senjumakoto y se recostó sobre el hombro de Senjumakoto en una postura perezosa. 4. Shifengyuan Yoruichi forma de gato negro. Las comisuras de la boca de Senjumakoto se torcieron y sus garras estaban completamente entumecidas. Shifengyuan Yoruichi se lamió la pata, luego presionó la mejilla de Senjumakoto, empujó su rostro hacia atrás y habló en voz baja y masculina. No me mires así, sólo trátame como a un gato común y corriente. Sí, ¿tiene el maestro Yoruichi alguna otra instrucción? Preguntó Senjumakoto impotente. Regresaré a Hinglingtin para encontrarte esta vez. Realmente necesito tu ayuda con dos cosas, dijo Shifengyuan Yoruichi. Al escuchar el tono aparentemente serio de Shifengyuan Yoruichi, Senjumakoto se relajó mucho y dijo. Señor Yoruichi, por favor dímelo, el gato negro transformado por Yoichi de Shifengyuan entrecerró los ojos y dijo. Primero, ayúdame a prestar atención al hombre Aizen Sosuke. Puede que sea peligroso, y también puede ser el cerebro detrás del incidente vacío. Por supuesto, no necesitas investigar específicamente, sólo es suficiente prestar atención en momentos normales, y como Makoto Kun todavía está un poco débil, trata de no atraer la atención de Aizen Sosuke. Senjumakoto estaba un poco sorprendido de que Uraharaki Suke y Shifouin Yoruichi sospecharan tan rápido. Mientras que su objetivo estaba centrado en Aizen Sosuke, respondió con una mirada sumisa en la superficie. Y esto es sin duda algo bueno para Senjumakoto. Al menos, si Senjumakoto tiene la intención de utilizar alguna información para utilizar a Uraharaki Suke y Shifouin Yoruichi para lidiar con Aizen Sosuke en el futuro, no parecerá demasiado abrupto. A Shifengyuan Yoruichi no le sorprendió en absoluto el acuerdo de Senjumakoto. Al menos, a los ojos de Shifengyuan Yoruichi en este momento, Senjumakoto es definitivamente uno de los suyos digno de confianza y confiable. Segundo, al principio, estaba un poco preocupado por el estado de la abeja rota. Ella no podrá aceptar este tipo de cosas en poco tiempo, e incluso puede que tenga algunos pensamientos extremos, después de una pausa, los ojos dorados de Shifengyuan Yoruichi la miraron fijamente. Senjumakoto lo miró y dijo. Pero ahora parece que has hecho algo, pero ha restaurado muy bien el espíritu de la abeja rota. Senjumakoto sonrió disculpándose y continuó. No puedo evitarlo. Zanfen también es mi amigo. No puedo simplemente ver a Zanfen ignorarme. Sí, Chen Kun es una persona amable. Me siento más aliviado de que Chen Kun cuide de Zanfen. Shifengyuan Yei suspiró un poco más y luego dijo. Por cierto, dejé una copia del método de práctica perfeccionado Instant Coax junto a las aguas termales. Por favor ayúdenme a encontrar una manera de dárselo a Shifen, pero no le digan que lo desarrollé, no sea que ella no querrás practicarlo. Shun, Shun Wu. Senju Chen miró a Shifengyuan Yoruichi con sorpresa. Así es, Shifengyuan Yoruichi parecía tener más instintos felinos en la forma de gato negro mientras hablaba, inconscientemente se lamió las patas de nuevo y dijo. Te lo presenté una vez antes. Es una técnica de lucha que combina Baida y Kido. Es muy poderosa y no es más débil que la fuerza de la esvástica. Después de una pausa, Shifengyuan Yoruichi continuó. Si Chen Kun también está interesado en Instant Coax. También puedes intentar practicarlo. De todos modos, con las habilidades médicas y curativas de Chen Kun, no tienes que preocuparte por ningún problema importante con el cuerpo espiritual. Senju Chen asintió sin ninguna pretensión de cortesía. Instant Coax, esta técnica de combate iniciada por Yoichi Shifengyuan es bastante valiosa y bastante atractiva para Senju Makoto. Bueno, te dejaré estas cosas a ti. Si hay alguna emergencia y necesitas contactarme, Makoto Kun puede informar a Omae Danozoni. Inmediatamente, dijo Shifengyu Yoruichi, y fue directamente desde la casa de Senju Makoto. El alero más cercano a sus hombros. Bajo la noche, el gato negro encarnado por Shifengyuan Yeji mostraba una postura elegante y tranquila, incluso como una pintura. Tengo que admitir que, al menos a los ojos de Senju Makoto, que ama a los gatos, Shifengyu Yoruichi, que se transformó en un gato negro, es mucho más agradable a la vista que su forma espiritual original. Después de todo, ¿quién puede resistirse a un gato hermoso y elegante que puede pronunciar palabras humanas? Si, este gato negro no se llamara Shifouin Yoruichi, Senju Makoto definitivamente no podría resistirse a intentar atrapar a este tipo de gato. Adiós, Chen Kun. Ven a jugar conmigo en el mundo real cuando tengas tiempo. La vida en este mundo es mucho más interesante que la de Xin Lintin mientras Shifengyuan Yoruichi levantaba sus extremidades anteriores y saludaba a Senju. Chen, desapareció en un instante sin dejar rastro. Ese magnífico Shunpo conocido como Shunshin, incluso en la forma de gato negro, el actual Senju Makoto todavía no es capaz de distinguir la trayectoria del movimiento. Sin embargo, esta vez Senju Makoto sabiamente no se quejó precipitadamente de Yoruichi Yoruichi Shioin a sus espaldas. En cambio, cerró los ojos y se concentró en sentir la dirección del movimiento de la semilla del bosque en el cuerpo de Yoruichi Shioin. Al final, hasta que la semilla del bosque se quedó en el patio de la familia Shifengyuan, perdió por completo los sentidos. Parece, Shifengyuan Yoruichi ha pasado a través de la puerta de transmisión mundial de la familia Shifengyuan al mundo actual. Juzgó Senju Makoto en silencio. Después del encuentro de esta noche, finalmente entendí cómo se sentía Kuchiki Yakuya. Shifenjin Yoruichi, es de hecho un gato demonio. HMPH, tarde o temprano le peinaré todo el pelo de gato del cuerpo, pensó Kianjuchen en secreto, pero sus pasos de repente dieron media vuelta y regresaron hacia el espacio subterráneo. Coaxial instantáneo. En los días siguientes, sin los problemas causados por Yoruichi de Shifengyuan, la vida de Senju Makoto gradualmente tomó el camino correcto. Se completó la formación del equipo del cuarto equipo y el patio que Senju Makoto mejoró cuidadosamente y que era más adecuado para la maestra Unoana. El cuarto equipo finalmente se deshizo de la vergüenza de tener que vivir juntos en tiendas de campaña temporales. Y dado que Kotetsu Yumi ayuda a revisar los asuntos del equipo y a Okirisa participa en la ejecución, Senju Makoto esencialmente no dedica mucho tiempo a la gestión del cuarto equipo. Por lo tanto, Senju Makoto aprovechó el momento en que Unoana Retsu no había regresado a la cuarta división y se coló en el espacio subterráneo casi todas las noches para practicar Shunpo y Shunku con Zayou. Por supuesto, es diferente de Zanfen, quien parecía haber sido entrenado por Shifengyuan y Eji de antemano y rápidamente dominó la introducción del coaxial instantáneo. Senju Makoto, que entendía completamente el principio de persuasión instantánea, sólo podía vagar de un lado a otro por la puerta, sin poder entrar durante mucho tiempo. En el análisis final, Senju Makoto sólo ha sido Shinigami por un corto periodo de tiempo, y su energía se centra principalmente en regresar al camino, las habilidades médicas y Shunpo. Esto también lleva al hecho de que la lucha blanca, la técnica de fantasmas y las habilidades de corte de Senju Makoto son bastante normales, completamente incapaces de cumplir con los requisitos básicos para practicar la persuasión instantánea. El tiempo pasó rápidamente. Senju Makoto y Zayou, que salían en secreto todas las noches, no habían logrado ningún progreso real en el desarrollo de Shunku. Llegó el día en que el verdadero maestro de la cuarta división, Unoana Retsu, regresó al equipo. Capítulo 172 El regreso de Maocigualie. Sala central 46, entrada principal. Bajo la mirada respetuosa de varios guardias, Unoana Retsu, que sólo vestía un uniforme de tirano de la muerte, salió lentamente con una actitud elegante y gentil. Al momento siguiente, un cálido sol brilló sobre el cuerpo de Uoziualie. Aunque el ambiente de vida en la 46ª sala central de Retsu Unoana es bastante bueno, todavía está inevitablemente restringido en el alcance de las actividades. Esto hizo que Uoziua Retsu entrecerrara los ojos inconscientemente y su estado de ánimo mejoró un poco. Sin embargo, lo que sorprendió a Uoziualie fue que no había nadie fuera de la entrada principal. No sólo Senju Makoto, sino también los demás miembros de la cuarta división no aparecieron, como si hubieran olvidado que hoy era el momento de que ella regresara a la cuarta división. La mirada originalmente algo expectante de Unoana Retsu se hundió levemente, miró a su alrededor y luego caminó de regreso en dirección al edificio de la cuarta división sin prisa. Sí, desde que Chen fue ascendido a vice capitán, hay más cosas por las que estar ocupado y preocupado. Es normal y comprensible olvidar un momento tan pequeño, la expresión de Unoana Retsu sigue siendo tan gentil y elegante, pero la suya. Sus ojos mostraban un poco de peligro, y su sonrisa, se expandió lentamente. Pero ha pasado un mes desde que tuve educación personal. Tal vez Chen necesite un poco de entrenamiento. Pronto, cuando Retsu Unoana se acercó a la entrada principal del edificio del equipo de la cuarta división, lo primero que llamó su atención fue una puerta de entrada alta y un edificio del equipo nuevo que todavía estaba cuidadosamente distribuido. Chen, lo has hecho bastante bien este mes, comentó Uruziualie en voz baja. Después de todo, Unoana Retsu podía recordar claramente cómo era antes la formación del equipo de la cuarta división. En sólo un mes, Senjumakoto pudo completar el trabajo de reparación del team building hasta este punto, lo que ya es un resultado bastante bueno. Sin embargo, lo que hizo que Unoana Retsu frunciera el ceño fue que en ese momento, la entrada principal del edificio del equipo de la cuarta división no sólo no estaba custodiada por el dios de la muerte, sino que incluso estaba cerrada. Unoana Retsu de repente sintió algo y luego abrió lentamente la puerta principal del edificio del cuarto escuadrón. Al momento siguiente, la escena dentro del edificio del equipo de la cuarta división se precipitó hacia Unoana Retsu. Vi innumerables pétalos de flores que a Ozuka Retsu generalmente le gustan caer lentamente frente a Ozuka Retsu. Una gran cantidad de miembros de la cuarta división se alinearon cuidadosamente frente a Ozuka Retsu, con uniformes negros de tirano de la muerte en sus pechos. Inmediatamente, Senjumakoto, que estaba al frente del equipo, caminó hacia Unoana Retsu, sosteniendo al capitán de la cuarta división, Aori, con ambas manos, y habló con ternura y alegría en su rostro. Maestro, finalmente has vuelto. Después de decir eso, Senjumakoto estrechó el ori que tenía en la mano, luego juntó las manos y colocó a Unoana Retsu detrás de él. Uozuka Retsu levantó ligeramente la cabeza y miró a Senjumakoto frente a él, quien parecía mostrar ternura y alegría al mirarlo. Sus ojos también estaban inclinados como lunas crecientes y hablaban voz baja. Dice Capitán Senju, pensé que habías olvidado que hoy es el día en que regresaré a la división 4. ¿Cómo puede ser eso? Dijo Senjumakoto con los ojos ligeramente bajos. Cada día que la maestra Unoana no está en la cuarta división me parece un año. Cada minuto y segundo cuento la llegada del periodo de un mes prometido por el capitán, incluso, para poder para hacer que el tiempo pase un poco más rápido, además de visitar a Unoana Sensei, solo puedo adormecerme a través del trabajo constante, para tratar de no pensar en Unoana Sensei. Unoana Retsu. La sonrisa parecía volverse más y más gentil. Y no se comprometió con la declaración de Senjumakoto. Después de que Senjumakoto ayudó a Unoana Retsu a ponerse el Aori, conscientemente se paró en el lado izquierdo detrás de Unoana Retsu, casi perfectamente en la posición más apropiada para un vicecapitán. Esto, es lo que Senjumakoto aprendió al preguntarle a Nozomio Maeda, el teniente no. Uno del Seireite. En términos de posicionamiento, el capitán puede sentir su presencia en cualquier momento sin que se sienta incómodo. Uno mismo. Debo decir que Senjumakoto cree que Nozomio Maeda es la más fuerte en este aspecto. Es realmente una pérdida de talento no publicar un libro y ser famoso durante generaciones. Y cuando Unoana Retsu apareció frente a muchos Shinigami vestidos con el capitán Aori, un sonido que parecía haber sido acordado de antemano resonó en la formación del equipo de la cuarta división. Capitán Uroziwa, bienvenido de nuevo al equipo. Esta voz limpia y apasionada hizo que los tiernos ojos de Uroziwa Lie brillaran con ondas. Durante este periodo de tiempo, hay otra razón importante por la que Maozhiwa Lie se ha quedado en la habitación número 46 del centro. Es decir, Unoana Retsu desenvainó su espada bajo la mirada de una gran cantidad de Shinigami de la división 4. Bajo el estallido de presión espiritual que representaba la muerte, Unoana Retsu sabía muy bien qué tipo de disuasión e impacto podría tener en los Shinigami comunes. Por lo tanto, Unoana Retsu estaba mentalmente preparada para ser temida por los miembros de la cuarta división. Sin embargo, en este momento, a los ojos de Unoana Retsu, a los ojos de muchos de los Shinigami de la cuarta división, todavía hay respeto y admiración. Inmediatamente, bajo la bienvenida de muchos Shinigami de la división 4, Unoana Retsu asistió a un gran banquete preparado de antemano. A medida que avanzaba la noche, mientras los miembros restantes de la cuarta división se dispersaban, Unoana Retsu y Senjumakoto se dirigieron hacia el patio. En el camino, Senjuchen miraba el hermoso y gentil perfil de Urozu Karetsu por el rabillo del ojo de vez en cuando. La luz de la luna brillaba en el rostro de Urozu Karetsu. Por un momento, no supo si la luz de la luna era más suave o el rostro de Urozu Karetsu. Más fuerte y más gentil. Si Unoana Retsu pudiera ocasionalmente cambiar su postura y movimientos cuando desenvainó su espada y se transformó en una luna de sangre para apuñalar su garganta, sería aún más perfecto en opinión de Senjumakoto. Por supuesto, Senjumakoto no se arrepintió de haberse enfrentado precipitadamente a Aizen Sosuke y Unoana Retsu respectivamente. En cualquier caso, ya sea la precaución habitual o mantener el control, para Senjumakoto se trata de tener más fuerza y menos riesgo al intentar hacer lo que quiere. De repente, como si sintiera la mirada de Senjumakoto, los ojos de Unoana Retsu parecieron girar ligeramente hacia el otro lado, y luego dijo en voz baja. Gracias, Makoto. A estas alturas, Uoziu Ali había entendido claramente que todo esto fue arreglado por Senjumakoto. No es que los Shinigami de la Cuarta División no le tengan miedo a Unoana Retsu, es solo que Senjumakoto ha estado brindando asesoramiento psicológico a estos Shinigami de vez en cuando. Algunos, aún más serios, Senjumakoto arregló deliberadamente que esos Shinigami estuvieran de servicio hoy y no se les permitió aparecer en la ceremonia de bienvenida de Unoana Retsu. Maestro, ¿de qué estás hablando? No soy lo que debería hacer. Respondió Senjumakoto con gentileza. Cuando Uoziu Ali escuchó esto, la sonrisa en su rostro se volvió un poco más brillante. Hasta que, Unoana Retsu abrió la puerta del patio y vio la gran fuente termal ocupando un rincón completo del patio. Su sonrisa, se puso rígida. Chen, ¿es esto lo que deberías hacer? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal, Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 173 ¿Es esto lo que debes hacer? Chen, ¿es esto lo que debes hacer? Unoana Retsu se volvió hacia Senjumakoto y preguntó con una sonrisa rígida. ¿Vas a sumergirte tú mismo en las aguas termales de mi patio, o me dejarás sumergirme en las aguas termales frente a tus ojos? Senjumakoto Senjumakoto Inconscientemente dio un paso atrás y agitó las manos frente a su pecho, y estaba a punto de explicar algo. En ese momento, Uozi Walie entrecerró los ojos y preguntó. ¿O planeas sumergirte en las aguas termales con la maestra? Senjumakoto Yo, maestro, por favor escuche mis objeciones. No, déjeme explicarle. Descubrí que estas aguas termales tienen un efecto muy bueno en los cuerpos espirituales, ah, claro, claro, sí, y yo también me preocupa lo habitual del maestro. Estoy demasiado cansado y las aguas termales pueden aliviar eficazmente la fatiga, no se preocupe, maestro, si quiere bañarse en las aguas termales, definitivamente me quedaré cerca. No. Para mencionar un dios de la muerte, soy un hombre. No pueden entrar moscas en el ni mosquitos. La expresión de Uozi Walie de repente mostró una suave sonrisa de nuevo, y dijo. Entonces, ¿por qué molestas a Makoto? No importa. Si algo entra mientras estoy sumergido en las aguas termales, lo cortaré con mis propias manos. Ja, asintió Senjumakoto. Con Uzu que con una expresión rígida y una sonrisa, Ualie sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Y Uzi Walie inmediatamente se paró en la puerta, mirando a Senjumakoto con ojos gentiles y tranquilos, y dijo. Vice Capitán Senju, gracias por enviarme de regreso. Has trabajado duro hoy. Deberías regresar y descansar bien. Necesito llevarte a la reunión del Capitán mañana, así que no llegues tarde. Mientras esperaba que Senjumakoto hablara, Ma Uzi Walie cerró la puerta directamente, dejando a Senju Chen afuera. Pasó una ráfaga de viento frío. Maestro, mi habitación también está en el patio, sin embargo, Senjumakoto no tuvo tiempo de decir esta frase después de todo. En ese momento, Senjumakoto sintió como si ya hubiera experimentado esta escena familiar y condenatoria una vez antes. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir en esta larga noche? Senjumakoto miró fijamente la luna creciente, un destino tras otro pasó por su mente. Sin embargo, Senjumakoto es ahora el digno Vice Capitán de la Cuarta División. Fue expulsado por el Capitán por pasar la noche y demás. Sin ningún lugar a dónde ir ni nada de eso, Senjumakoto se quedó un poco sin palabras. ¿Qué tal si vuelvo a la mansión del Vice Capitán y me ocupo de eso por una noche? ¿La última vez que me echaron? El Vice Capitán Yamada se negó a dejarme quedarme en su casa por una noche, alegando que su esposa definitivamente no estaría dispuesta, pero esta vez regresé a mi propia residencia, y Yamada Rinca también lo dijo ella misma. Antes no me importa este tipo de cosas. Por supuesto, este tipo de pensamiento es sólo un pensamiento. Incluso si el propio Senjumakoto es recto y no le teme a la sombra, todavía le preocupará afectar la reputación de Yamada Rinca. En cuanto a los otros Risaoki y Yuinetotetsu, que están bastante familiarizados con la Cuarta División, también viven solos, y a Senjumakoto también le preocupa que pasar la noche les cause problemas. Después de todo, Senjumakoto es ahora el Vice Capitán. Una vez que toma la iniciativa de solicitarlo, inevitablemente llevará la marca de su puesto y luego se convertirá en acoso laboral. Esto significa que incluso si se niegan en su corazón, es posible que sólo estén de acuerdo en la superficie. Al final, Senjumakoto pensó por un momento, y luego se dirigió silenciosamente hacia el espacio subterráneo, donde podía practicar y matar el tiempo, y también tener un lugar donde podía dormir. Y después de que Uziwali cerró la puerta y miró las aguas termales construidas en la esquina del patio, un toque de sonrojo apareció en su rostro originalmente gentil y elegante. Inmediatamente, Unoana miró alrededor del patio, a excepción de las aguas termales, el entorno y el diseño parecían estar restaurados en más del 90%, y supo en su corazón que probablemente esto era obra de Senjumakoto. Después de todo, Unoana Retsu había vivido en este patio durante casi mil años, y era inevitable que gradualmente aparecieran en el interior varios diseños y estilos que le gustaban a Unoana Retsu. Quizás sólo Senjumakoto, que ha vivido en este patio durante un año, pueda reproducirlo a la perfección, y esto es suficiente para demostrar que Senjumakoto suele ser una persona muy cuidadosa y detallista. Sin embargo, cuando Unoana Retsu simplemente caminó por el patio, se sorprendió al descubrir que al lado de su dormitorio principal, se había ampliado una habitación diferente a la de invitados. Inmediatamente, Uziwali se dio cuenta de que probablemente esto era lo que Senjumakoto le había preparado. Makoto, ¿realmente planeas quedarte conmigo? Unoana Retsu dudó durante mucho tiempo, pero aún así no destruyó la habitación llena del estilo preferido de Senjumakoto, sino que cerró lentamente la puerta y luego regresó a su dormitorio principal. En el dormitorio principal, el diseño y el estilo apenas habían cambiado, lo que hizo que Uziwali inconscientemente se sintiera familiar. Sin embargo, cuando Unoana Retsu entró en esta habitación, sus ojos se sintieron atraídos inconscientemente hacia el bosque y ciervo colocado en el centro del gabinete. De repente, el rostro de Uziwali inconscientemente mostró una pizca de alegría. Originalmente, Unoana Retsu pensó que este precioso arreglo floral había sido destruido y enterrado cuando el patio se convirtió en ruinas. Inesperadamente, en realidad estaba perfectamente conservado. Mao Zewali se adelantó apresuradamente, tomó Senjumakoto y lo admiró con atención. Comparado con el recuerdo, no hay ningún cambio, la flor de Mao custodiada en el centro no ha sufrido ningún daño, la hierba verde que crece a su alrededor todavía está llena de vitalidad y todo sigue como al principio. Unoana Retsu acarició suavemente la hierba verde del bosque y Jusu y dijo con una sonrisa en su rostro. Por el bien de este regalo, dejaré que continúes quedándote, al día siguiente. Cuando Retsu Unoana se levantó en el ambiente familiar del patio, sintió una sincera sensación de tranquilidad. Luego, después de lavarse, sintió la presión espiritual de Senjumakoto aparecer casi precisamente en la puerta. Unoana Retsu abrió la puerta, miró a Senjumakoto frente a él y dijo en voz baja. Pase, desayunemos juntos. Gracias, maestra. Inmediatamente, Unoana Retsu y Senjumakoto desayunaron juntos por primera vez en mucho tiempo. Fue solo un mes, pero tanto Unoana Retsu como Senjumakoto inexplicablemente sintieron que no se habían visto en mucho tiempo. Era como si, la compañía a la que estaban acostumbrados se sintiera repentinamente solitaria, y en ese momento, tanto Unoana Retsu como Senjumakoto podían sentir claramente que las dos partes parecían estar cada vez más cerca. Quizás esto también se deba a que ambas partes han visto la realidad del otro. Esta vez, Unoana Retsu y Senjumakoto no hablaron, pero disfrutaron en silencio de la sensación de la presencia del otro y una vez más sintieron la sensación de compañerismo perdida hace mucho tiempo. Por un momento, Senjumakoto comprendió profundamente una frase. Una persona se siente sola toda su vida, pero mientras esté acompañada hasta el corazón una vez, nunca lo olvidará por el resto de su vida. Capítulo 174 La fulminante 13 División de Gotei Luego, Unoana Retsu llevó a Senjumakoto hacia el primer equipo, caminando por la carretera a toda prisa y recordándole a Senjumakoto varios puntos a los que se debe prestar atención en la reunión de capitanes. Reunión de capitanes. No hay duda de que esta es la segunda reunión más grande en el Seireite y después de la reunión de la Sala Central 46 en términos de tamaño y nivel, todo el capitán y el capitán adjunto de la decimotercera División del Gotei deben asistir. Por supuesto, de hecho, es sólo el capitán quien realmente ingresa a la reunión para tomar decisiones. Los capitanes adjuntos permanecen en la sala de espera de los ayudantes y son responsables de brindar asistencia a los capitanes o realizar tareas temporales. En pocas palabras, a los ojos de los verdaderos líderes superiores de Jingling Ting, la mayoría de los vicecapitanes son simplemente pequeños karami. Por lo tanto, Senjumakoto sólo necesita permanecer en la sala de espera de ayudantes, tomarte y charlar, y no discutir ni pelear con otros ayudantes, lo que afectará el progreso normal de la reunión de capitanes. Además, Unwana Retsu también lo mencionó un poco, pidiéndole a Senjumakoto que le prestara más atención al ayudante del primer equipo, Takuchohiro. Si quieres escuchar la advertencia dada por el rígido Takuchohiro, puedes hacerlo una vez. Cuando escuchó esto, la expresión de Senjumakoto no pudo evitar sentirse un poco rara, entonces, podría ser que el maestro Uozuka quiso decir, puedes ignorar lo que no quieres escuchar, pero no debes equivocarte si lo haces. Algo realmente sucedió, por favor ayuda. ¿Estás apoyando el programa? En cuanto a los otros vicecapitanes, el amable Retsu Unwana ni siquiera quiso mencionarlos en absoluto. Luego, Senjumakoto entró por la puerta de la primera división, el estatus más alto entre la decimotercera división del Gotei, con los miembros de la primera división mirando a Unwana Retsu con respeto. Luego, Unwana Retsu caminó hacia la puerta principal de la sala de conferencias, señaló la puerta en la otra dirección y dijo en voz baja. Makoto, esa es la sala de espera del ayudante. Adelante, piensa en ella como un lugar para hacer amigos. Te llamaré cuando termine la reunión. Está bien, maestro, dijo Boca, siempre resentí eso. Unwana Retsu parecía ser demasiado gentil hoy, como si hubiera olvidado por completo la existencia de las aguas termales y entrara a la sala de espera del ayudante. A diferencia de la multitud de personas talentosas imaginadas, en este momento solo había unas pocas figuras en la sala de espera del ayudante. La sala de espera del ayudante, que originalmente no era espaciosa, se sentía un poco más vacía. Makoto-kun, estás aquí, al momento siguiente, sonó una voz suave, y Aizen Sosuke, con gafas de montura negra, tomó la iniciativa de saludar a Senjumakoto con una sonrisa en su rostro. Vicecapitán Aizen, ha pasado mucho tiempo, respondió Senjumakoto cortésmente, haciendo que la relación entre los dos fuera perfecta, ni lejana ni cercana. Sí, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. No esperaba que Chen-kun se convirtiera en el vicecapitán tan pronto, dijo Aizen intencionadamente, y luego tomó la iniciativa de presentar a Senjuchen. El capitán adjunto estaba presente. Obviamente, confiando en su expresión gentil, elegante, humilde y accesible, se puede decir que la popularidad de Aizen Sosuke entre la trecea división del gote y es bastante buena. La primera división Shohiro, la segunda división Nozomiomaeda, la tercera división Sentetsukiba, la sexta división Kuchiki Sojun, la séptima división Kotsubaki Basemon, en la undécima división capitán y suplente cuando los capitanes no participaron en la reunión, a excepción de Senjumakoto y Aizen Sosuke, sólo cinco vicecapitanes estuvieron presentes. Bueno, pensando en la reunión de hace un mes, la sala de espera estaba bastante animada. Kunanaku y Sarugaki y Yori estaban llenos de energía. No esperaba, dijo Sosuke Aizen con un suspiro, se puede decir. Que las palabras revelaron llenas de tristeza. Esto hizo que Senjumakoto no pudiera evitar mirar a Aizen Sojousuke. ¿A dónde se han ido esos vicecapitanes? ¿Por qué se volvieron así? ¿Hay alguien en todo el Seireite y que sepa mejor que Aizen Sojousuke? Por supuesto, Senjumakoto se quejó en su corazón, pero en la superficie también mostró arrepentimiento y tristeza. Su expresión era baja, sus labios ligeramente fruncidos y dijo. Esos mayores, lo siento mucho. Lo que pasó en la cuarta división, pero la cuarta división no pudo salvarlos. Yo, me siento tan avergonzado, por un momento, frente a Aizen Sojousuke y Senjumakoto bajo la expresión contagiosa, el aura de toda la sala de espera del ayudante se volvió cada vez más deprimida y sombría. ¡Bang! De repente, el capitán adjunto de la tercera división, Chivas Entetsu, golpeó la mesa. El cuerpo, que obviamente era una mujer pero tenía un cuerpo y músculos que no eran inferiores a los de Rokusa Kensai, tembló y dijo con mucha ira. Expresión. Ese maldito Uraharakizuke, si me dejas saber dónde se esconde, destrozaré a este bastardo. Aunque Rojuro siempre ha sido un mariquita, también es mi capitán. ¿Cómo te atreves a hacerlo así, no más? Vicecapitán del campo de tiro, no se enoje, el capitán y la sala central 46 ya están haciendo todo lo posible para buscar a Uraharakizuke, a Konsejosh y a Otsubaki Basemon. Sin embargo, la expresión de Sentetsu Kiba se volvió cada vez más enojada y escupió a Otsubaki Basemon. No puedo estar enojado. La mariquita lo juro se ha ido y todos los deberes del equipo recaen sobre mi cabeza. Durante este periodo, estoy casi muerto de aburrimiento. Tengo que cuidar a los niños y ocuparme de los deberes del equipo. ¿Haces esto? El comandante en jefe no se apresuró a asignar un nuevo capitán a la tercera división. ¿Está planeando perseguir a una diosa de la muerte como yo? ¿Y yo soy diferente a ti? ¿Necesitas dar a luz a un niño, necesitas cuidar al niño? Solo ocúpate de algunas tareas del equipo, por un momento, la aparición de Sentetsu como la esposa del extremo hizo que Senjumakoto inconscientemente da un paso atrás, por miedo a que le disparen. Chan Kiantie también pronunció algunas palabras cuando fue atacado. Es tan, tan aterrador, cuando pienso en la apariencia tranquila y elegante de Ovasiro Juro frente a los forasteros, como un aristócrata occidental, y la posible vergüenza que puede tener al enfrentarse a Sentetsu en el campo de tiro, Senjumakoto no puede. No te sientas un poco triste. Comparte tu simpatía. Espera, si Senjumakoto recuerda correctamente, el próximo capitán de la tercera división en la trayectoria original parece ser Yeinichimaru. Inmediatamente, Senjumakoto arqueó las cejas y en realidad había un poco más de expectativa en su corazón. Inmediatamente, Senjumakoto deliberadamente se mantuvo a cierta distancia de Aizen Sosuke, y luego, después de comunicarse con Omae Danozomi y Kuchiki Sojun por un tiempo, la reunión del capitán se declaró terminada. En este sentido, Senjumakoto realmente no se quedaría en la sala de espera de ayudantes esperando a que llegara la maestra Unoana, sino que esperaría activamente a que los capitanes salieran con otros vicecapitanes fuera de la entrada principal de la sala de conferencias. Sin embargo, la cantidad de capitanes que salían de la sala de reuniones era aún menor. Unoana Retsu, Kuchiki Hinra, Hinraku Shuntsui, excluyendo al caído Zaraki Kenpachi Yukitake Hixiran que estaba enfermo y no pudo asistir a la reunión, en realidad sólo había tres capitanes. Por un momento, Senjumakoto incluso tuvo la sensación de que la trece división del gotei estaba a punto de declinar y marchitarse. Sin embargo, Senjumakoto pareció ver una pizca de alegría y urgencia en los rostros de los tres capitanes. ¿Qué pasó? Capítulo 175 Política En el camino de regreso a la formación del equipo de la cuarta división, Unoana Retsu miró suavemente a Senjumakoto a su lado y preguntó. «Chen, ¿cómo te sientes al participar en la reunión del capitán por primera vez? Es un poco diferente de lo que imaginabas», respondió Senjumakoto con sinceridad. «¿Por ejemplo?», preguntó Maociu Alie. «Es un poco más suelto, libre y desordenado de lo esperado». Por supuesto, esta fue la evaluación deliberadamente moderada de Senjumakoto. Sin mencionar que Kenpachi Zaraki y Yachiru Kusuka de la 11 División simplemente no pudieron presentarse, y Huxiru Kitake también estuvo ausente del equipo por licencia por enfermedad durante todo el año. Además, muchos equipos con capitanes y vicecapitanes vacantes ni siquiera necesitan enviar un representante al lugar. Todo esto ilustra el hecho de que el poder de toma de decisiones de la 13 División del Gote y en realidad está sólo en manos de la 1 División y la Sala Central 46, y las otras divisiones son más bien una posición de ejecución. En esta llamada reunión de capitanes, la cuestión es, sin duda, cuánta voz y poder de decisión tienen los demás capitanes participantes. Además, existe una diferencia extremadamente obvia de estatus y poder entre el capitán y los de abajo. Se puede decir que la distribución de la Pirámide de Poder en toda la Sociedad de Almas, Seideite y la 13 División Gote y es clara de un vistazo. Mao Zewali escuchó las palabras y respondió en voz baja. «No hay nada que podamos hacer al respecto. Después de todo, no importa quién participe en este tipo de reuniones miles de veces, se sentirá cansado». Después de una pausa, Mao Zewali miró hacia el corredor desierto y lentamente habló lentamente. En realidad, la llamada reunión de capitanes es esencialmente sólo una forma para que el capitán controle y equilibre a los nobles. Sólo a través de la toma de decisiones conjunta de un famoso Shinigami de nivel capitán puede la Sala Central 46 y una gran cantidad de nobles tratar. Cuidadosamente. Los ojos tiernos de Udo Zewali tenían un significado diferente, y parecía estar murmurando para sí mismo. El comandante en jefe es realmente más compasivo que antes. Se siente culpable por la sociedad de almas, y también ha comenzado a tolerar a los nobles una y otra vez. Esta frase flotó claramente en los oídos de Senju Makoto. «A Mao Zewali de nuevo». Los ojos de Udo Zewali volvieron a su gentileza habitual, como si el significado diferente en sus ojos en ese momento fuera sólo una ilusión», dijo con una sonrisa. «Makoto Kun, ¿quieres saber de qué se trata la reunión del capitán esta vez? Maestro, ¿puedes decirme esto?» «Por supuesto, usted es mi teniente más importante. Es más, incluso si este asunto no se difunde ampliamente entre la decimotercera división del Gotei, los altos mandos de cada división definitivamente los habrán uno tras otro. Los pasos de uno a Naretsu todavía están. Allí caminó sin ningún cambio y continuó. Durante el incidente de Ollou, las capacidades de combate de la trece división Gotei a nivel de capitán, nivel de ayudante, nivel de oficial en jefe, etc. se redujeron a casi la mitad, la trece punto división Gotei de hoy continúa desempeñando sus deberes habituales. Incluso muchos nobles dentro el Seireite y ha desarrollado gradualmente un sentimiento de desprecio. Por lo tanto, compensar la falta de poder de combate se ha convertido sin duda en el asunto más urgente para la trece división Gotei. Por lo tanto, el capitán ha hecho muchas cosas. Decisiones y cambios en esto. En ese momento, la voz de Maoshi Wallye se detuvo y preguntó. «Makoto, ¿estás interesado en convertirte en capitán? Si te recomiendo personalmente, no debería haber ningún problema». La expresión de Senju Makoto se congeló al mirar la expresión de un Wana Retsu que no parecía ser falsa, pensó en su mente innumerables pensamientos. Se demoró. Sin embargo, al momento siguiente, Senju Makoto mostró una sonrisa gentil y brillante y dijo. «Maestro, soy su lugar teniente más importante y he aceptado quedarme con usted durante más de cien años pase lo que pase. ¿Me va a echar tan pronto? Yo simplemente veo el crecimiento de mi discípulo. Ese también es el romance de un maestro», dijo Woshi Wallye. «Pero solo controlo el comienzo, y me temo que no podré ser ascendido al puesto de capitán debido a mi fuerza», respondió evasivamente Senju Makoto. Maoshi Wallye escuchó esto y sonrió sin decirle una palabra. Si antes, un Wana Retsu realmente pensaba que Senju Makoto era un discípulo que solo era bueno para regresar al taoísmo y las habilidades médicas, luego de experimentar el incidente hueco, un Wana Retsu tenía una comprensión clara de la profundidad de Senju Makoto. Aunque solo dominaba el Akake, la fuerza de Senju Makoto definitivamente no era menor que la de un capitán ordinario. Más importante aún, la mirada de un Wana Retsu parecía haber pasado por la garganta de Senju Makoto sin querer. Fue perforada innumerables veces, pero Senju Makoto pudo repararla innumerables veces por sí solo con su habilidad Zampakudmi regresar. Con tal nivel de dificultad, a los capitanes ordinarios definitivamente les resultaría extremadamente difícil tratar con él. Y Senju Makoto ignoró el daño en su garganta muchas veces, e incluso movió la posición desnudo por su cuenta durante la batalla, un Wana Retsu entendió que el cuerpo espiritual de Senju Makoto era definitivamente anormal, y la habilidad Zampakudmi de Makoto tampoco lo era. Normal. No es tan simple como parece. Dado que Chen no está dispuesto, Chen puede continuar quedándose en el patio esta noche. Esto también me facilitará orientar a Chen cuando tenga tiempo. A los ojos de Kianju Chen con cierta sorpresa, antes de que Kianju Chen pudiera esperar. Pensando en cómo hablar y continuar en el patio sin parecer tener motivos ocultos, Uoziu Alie tomó la iniciativa de hablar. Ah, ah, ya que el maestro me ha invitado amablemente, como discípulo que respeta a su maestro, solo puede aceptarlo de mala gana. Por supuesto, en la superficie, Senju Makoto todavía parecía respetuoso, aceptando obedientemente las sugerencias de un Wana Retsu. Inmediatamente, Uoziu Alie continuó caminando hacia adelante y habló. Esta vez, para compensar la falta de poder de combate de la 13 División de Gote y lo antes posible, Capitán Yamamoto, la Academia de Artes Espirituales de Mao ampliará el alcance de la inscripción a partir de esta sesión, además, Nobles estará relajado para unirse a la 13 División de Gote. Incluso promete que aquellos con la fuerza suficiente podrán servir directamente como Capitán, Vice Capitán y otras tareas, el Capitán Yamamoto también dará instrucción personal en Kendo en el Club de Kendo de Seireite. En un futuro cercano, y cualquier persona por encima del rango de oficial superior puede aceptar instrucciones. 1 Ana Rezai explicó cuidadosamente una política tras otra, casi cada una de las cuales fue sin duda útil para complementar el poder de combate de la 13 División de Gote. Obviamente, el Capitán Yamamoto estaba realmente preocupado por la situación actual de la 13 División de Gote. Al final, Uoziu Alie hizo una pequeña pausa y dijo. Lo más interesante es que el Capitán Yamamoto anima a todos los miembros del equipo a ir al Rukonga y a buscar personas con talentos Shinigami, para que puedan ser recomendados directamente para inscribirse en la Academia de Artes Espirituales Mao, además, la división de Shinigami el equipo tiene prioridad cuando se gradúan, y los otros equipos no pueden presentar objeciones. Al escuchar esto, la expresión de Senju Chen mostró una mirada ligeramente sorprendida por primera vez. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.